Música Vamos a hablar de un tema fantástico Si no lo tienen todavía Se los recomiendo Osos, átomos y espías ¿Qué tienen que ver los osos? ¿Vale? Los átomos sí, pues los espías Pues todo saldrá Todo saldrá Historias curiosas de la Guerra Fría Yo me he leído ya casi todo el libro Y van a ver ustedes que muchas veces, de nuevo La realidad No tiene nada que envidiar a la ficción Incluso la supera Y de eso se ha dedicado durante muchísimos años Pera Cardona Un investigador de los de antes Y eso, créanme ustedes, que es algo bueno Que referencia todas las fuentes Un tío que se preocupa Que busca donde no lo hay Y que aparte es mi amigo Así que con eso Y bueno Y un golfista De los que dan miedo Tenemos ahí una partida Pendiente Vamos a disfrutar mucho hoy Darles las gracias Porque para nosotros es realmente importante Pues seguir Teniendo público Ya podemos salir Ya podemos salir a cenar con los amigos Ya podemos ir de copas Pero seguimos teniendo Un número bastante interesante De personas en directo Y luego las visualizaciones En los canales de YouTube Pues creo que van El récord creo que está casi en 14.000 Y la media en unas 1.000, 1.500, 2.000 Y eso pues en una sociedad Que parece que no da importancia a la historia Que no da importancia a la filosofía Que no da importancia a las lenguas clásicas Pues es cuanto menos esperanzador Por mi parte nada más Que ya sabéis que me enrollo con poco Muchísimas gracias y adelante Eso Miguel Ángel Bueno, primero agradeceros esta presentación Y estas palabras que habéis tenido conmigo Que son totalmente inmerecidas Pero la verdad es que Es que os las agradezco mucho También quiero agradecer muchísimo A todos nuestros amigos Que nos acompañan esta noche Para escuchar Pues algunas historias relativas Al periodo de la Guerra Fría Porque claro, fíjate Cuando me propusieron Hacer una conferencia Sobre el contenido de mi último libro De osos átomos y espías Claro, yo me encontré con un problema Porque es que Yo la forma que he tenido siempre De encarar la historia O por lo menos de escribir Los libros de historia Ha sido Como comentaba Miguel Ángel Pues la de bucear Y tratar de rescatar Todas las historias personales Tratar de trabajar un poco Esta intrahistoria De la que hablaba Unamuno Porque para mí Lo que es la gran historia Pues está compuesta De todos estos Pequeños episodios históricos Que una vez conjuntados Pues forman lo que es La gran historia Y entonces Estuve seleccionando Algunas historias Para poder Explicaros esta noche Y finalmente Me decanté Por dos historias La primera Es la historia Del famoso Matrimonio Rosenberg Que es una historia Bastante conocida Lo que pasa es que Quizás Un poco tergiversada Y la segunda historia Es una historia Para mí Fascinante Yo creo que es El último enigma O uno de los últimos enigmas Que quedan por resolver De la Guerra Fría Que es la historia De un coronel soviético Llamado Vitaly Yurchenko Entonces yo Si os parece bien Pues podemos empezar a hablar Pues por la historia Del matrimonio Rosenberg Que como sabéis El 19 de junio de 1953 Fueron ejecutados Por los estadounidenses En la silla eléctrica Acusados De ser Los artífices De haber pasado La información Relativa Al programa Atómico De Estados Unidos Que permitió A la Unión Soviética Construir Su bomba atómica Pero claro Habría que ver Hasta qué punto Fueron ellos Los artífices De haber pasado Esta información ¿Fueron realmente ellos O no fueron realmente ellos? Para eso quizá Tendríamos que retroceder Hasta el año 1949 Los estadounidenses Se quedaron Bastante sorprendidos Porque Los cálculos Que ellos manejaban Era que Hasta el año 1953 Ellos no esperaban Que la Unión Soviética Pudiera conseguir La bomba atómica ¿No? Como muy pronto Como muy pronto Ellos pensaban Que la Unión Soviética Podría Conseguirla En el año 1951 Pero claro La consiguieron Dos años antes En 1949 ¿No? Esto ¿Qué significaba? Pues claro Está claro Que Alguien Tenía que haber Facilitado El secreto De la bomba atómica A los soviéticos ¿No? Porque de otra manera No podían haberla Conseguido ¿No? Y lo cierto Es que no Andaban muy desencaminados ¿No? Porque Fijaros Que ya Desde antes Que empezara La Segunda Guerra Mundial La Unión Soviética Ya había establecido Algunas redes De espionaje Relativamente Éxitosas En territorio Estadounidense ¿No? Como por ejemplo La famosa Red de espionaje Duquesne ¿No? Lo que pasa es que El boom Para el establecimiento De todas estas redes De espionaje Soviéticas Se dio En la Segunda Guerra Mundial ¿No? Y sobre todo A partir De lo que fue El ataque Alemán A la Unión Soviética A partir de la Operación Barbarroja ¿No? Porque En aquel momento Estados Unidos El presidente Estadounidense Roosevelt Solicitó Al Congreso Que aprobara Una ley La famosa Ley de préstamo Y arriendo Para poder Financiar El esfuerzo De guerra Soviético ¿No? Y Con esta Financiación La Unión Soviética Empezó a recibir Muchísimo material Empezaron a recibir Aviones Empezaron a recibir Camiones Empezaron a recibir Willys Empezaron a recibir Armamento Material de comunicación Empezaron a recibir Comida Empezaron a recibir Muchos Muchísimos Pertrechos ¿No? Y Stalin Aprovechó esto Y le dio La vuelta Para enviar A muchísimas Personas Hacia Estados Unidos Para que Aprendieran Pues A pilotar Estos aviones Para que Aprendieran A conducir Estos Willys O esta Harley Davidson O para que Aprendieran O para que Tradujeran Todos estos Manuales Del inglés Al ruso Pero claro Entre todo este Contingente de gente Que envió Hacia Estados Unidos También había Un grupo de gente Que llegaban A territorio Norteamericano Con la misión De establecer Redes de espionaje Unas redes de espionaje Que además Estaban O iban a ser Soportadas O iban a ser Facilitadas En gran medida Por el partido Comunista De Estados Unidos ¿No? Además también Tened en cuenta Que A partir de que Estados Unidos Entró en guerra Tras el ataque A Pearl Harbor Claro Lo que fue La contratación De personal Sobre todo Por la administración Pública Relajó muchísimo Las medidas De seguridad ¿No? Porque Claro El gobierno Estadounidense Necesitaba incorporar A mucha gente A su maquinaria Y no podían Estar comprobando Todos los perfiles De todas las personas Que se presentaban ¿No? Porque Entonces Se habría demorado Mucho el proceso ¿No? Con lo cual Fue un proceso Bastante más laxo Que también Permitió a su vez Que varios De estos espías Pudieran infiltrarse En la administración Pública O en fábricas De armamento O Como veremos Más adelante En el lugar Donde se produjo La bomba atómica ¿No? De hecho Las primeras Las primeras noticias Que llegan A Moscú Sobre Los trabajos Que se estaban Realizando En Estados Unidos Relativos A la energía Atómica O El derivado Que estaba tomando Hacia lo que es El armamento nuclear Llegaron En 1942 Pensad una cosa Los científicos Soviéticos Cuando recogieron Cuando recopilaron Toda esta información Y la estuvieron Procesando Al cabo de un año En 1943 Lo primero que hicieron Fue hablar Con la Brent Iberia Que era El máximo responsable De los servicios Secretos soviéticos Para decirle Que gracias A esta documentación Que empezaba a llegar Desde Estados Unidos Su programa nuclear No solamente Se iba a cortar En tiempo Sino que además Iba a tener Un ahorro de costos Bastante significativo Porque lo que eran Todos los cálculos De la materia Y todos los cálculos Del arma en sí Pues Estados Unidos Lo estaba facilitando Los espías soviéticos Lo estaban facilitando Y era un trabajo Que ya se había Realizado En Estados Unidos ¿No? 1943 Es un año Bastante importante También en Estados Unidos Porque en aquella fecha Los estadounidenses El gobierno estadounidense Designa Al famoso Robert Oppenheimer Como El director técnico Del proyecto Manhattan Que es el proyecto Que construye Las dos bombas atómicas Que son lanzadas Sobre Hiroshima Y Nagasaki Además tened en cuenta Que Robert Oppenheimer También fue una persona Que en su momento En círculos Bastante cercanos Al FBI O para el propio FBI Fue una persona Que no fue considerada Idónea Para liderar Los trabajos técnicos De la construcción De esta bomba atómica ¿No? En todas cosas Porque Oppenheimer Había tenido Una novia Jan Tatlock Que Pertenecía O había pertenecido Tanto ella Como su hermano Frank Al partido comunista ¿No? Entonces claro Esto para el FBI Era una condición Impensable ¿No? Que alguien Que tuviera vínculos Con el partido comunista Pudiera liderar Un proyecto tecnológico Como el proyecto Manhattan Pues es impensable ¿No? Pero es que A más a más Con el paso del tiempo Robert Oppenheimer Que estaba casado Rehizo Esta relación Con Jan Tatlock Y Bueno Se convirtieron en amantes Y de vez en cuando Pues él Iba a visitarla ¿No? Unas visitas Que también Eran conocidas Por el FBI Imaginaros En aquella época También con el puritanismo Que había En lo que era El seno De la De la sociedad Estadounidense ¿No? Entonces Todas estas cosas Hicieron que el FBI Hiciera una oposición Muy fuerte Al nombramiento De Robert Oppenheimer Y finalmente Tuvo que ser Leslie Grobs Que era el director El director Ejecutivo El general director Ejecutivo Del proyecto De el proyecto Quien diera El espaldarazo Definitivo ¿No? Sobre Robert Oppenheimer También Recientemente Surgió Algo de polémica Porque Aparecieron unas cartas Unas cartas Que estaban Dirigidas por Boris Merkulov Que era Un responsable Del NKVD De los servicios Secretos Soviéticos En la cual Él le comentaba A Beria Que los primeros trabajos Que ellos se enteraron De estos primeros trabajos Que estaban realizando Los estadounidenses Gracias a Robert Oppenheimer ¿No? Con lo cual Ha quedado ahí un poco también El halo Del misterio O el halo De decir Bueno Este hombre realmente Estuvo espiando Para los soviéticos O no estuvo Espiando Para los soviéticos ¿No? Pero bueno Independientemente De todo esto La primera pieza Que fue clave Para descubrir El espionaje soviético Relativo A la bomba atómica O el espionaje soviético Que se había realizado En las instalaciones De Los Álamos Que era donde se Desarrolló El proyecto Manhattan Fue La detención De un científico Británico Llamado Alan Nui Que este hombre Pertenecía Al equipo Británico Que desarrollaba El proyecto nuclear Inglés Pero que Una vez que empezó La segunda guerra mundial Tanto los ingleses Como los norteamericanos Hicieron una sinergia Y decidieron O acordaron Que el proyecto nuclear En vez de hacer Dos proyectos nucleares Separados Iba a haber Un proyecto nuclear Conjunto ¿No? Entonces En aquel momento Todos los científicos Británicos O parte de los científicos La gran Gran parte De los científicos Británicos Fueron destinados En primer lugar A Montreal Y luego A Estados Unidos ¿No? Y Alan Nun Recaló En Montreal Y mientras estaba En Montreal Él estuvo Espiando Para los soviéticos Y facilitó A los soviéticos Esta primera Documentación Y además Unas muestras Unas muestras De uranio Que los soviéticos Utilizaron También para analizar Cuál era el material Con el que estaban Trabajando Los estadounidenses ¿No? Y El descubrimiento De Alan Nui Fue posible Gracias Al primer Desertor Que hubo En la Guerra Fría Un diplomático Soviético Que estaba En la embajada Soviética En Montreal Que fue Que fue Que con su Deserción Y con toda La documentación Que logró Que logró Sacar De la Alegación Diplomática Pues El que Alertó Conforme Los 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 soviéticos Pues Tenían conocimiento De todos estos Trabajos Que Estaban haciendo Los Estadounidenses ¿No? Alan Nui Evidentemente Fue detenido Fue juzgado Y fue Condenado A una Pena de Prisión Pero bueno Aquello Acabó allí Sin pena Ni gloria ¿No? La segunda Pieza Que llevó También Al descubrimiento De Todo este Espionaje Que había habido En Los Álamos En el Laboratorio Los Álamos Fue La detención De un físico Alemán Llamado Klaus Fuchs Klaus Fuchs Era un físico Teórico Alemán Que Con el Inicio Del Nazismo Decidió Emigrar Decidió Salir De Alemania Y se Fue A trabajar A Gran Bretaña Y una Vez Que llegó A Gran Bretaña Allí Fue Captado Por el GRU Que era La rama La rama De Inteligencia Militar Soviética Le dieron Un alias El alias De REST Y estuvo Trabajando Para los Soviéticos En Gran Bretaña Lo que pasa Es que Cuando hubo Esta sinergia Que os he Comentado Antes Klaus Fuchs Fue transferido A Nueva York A la Universidad De Columbia De entrada Y después De la Universidad De Columbia Recaló En Los Álamos Y fijaros Que Klaus Fuchs Tenía un trabajo Muy importante Porque Como físico Teórico Él fue El que diseñó Todos los cálculos Necesarios Para hallar Cuál era La cantidad De masa Crítica Necesaria Para desencadenar Una reacción En cadena Una reacción En cadena Nuclear Y más en concreto Él Estuvo Más orientado A la fabricación De la bomba Fatman Que fue la que se lanzó Sobre Nagasaki En vez de la Little Boy Que fue la que se lanzó En Hiroshima Bueno Klaus Fuchs En el año 49 Los norteamericanos Tenían Un proyecto secreto Llamado Benona Que era Un proyecto Que estaba dedicado A Intentar descifrar La codificación Secreta Que utilizaban Los soviéticos En sus comunicaciones Tanto militares Como diplomáticas Y en el año 49 Los americanos Logran romper Parte de este código Y Al romper parte De este código Empiezan a encontrar Documentación En la cual Se habla De un espía Que se llama Rest Que tiene un contacto En Estados Unidos Que se llama Gus Que Rest Está metido Dentro del Laboratorio De los álamos Y que Estaba facilitando O estuvo facilitando En su día Documentación Sobre Temática Nuclear Claro Los norteamericanos Cuando hallan Toda esta documentación Lo primero que hacen Es ponerla En manos del FBI El FBI Empieza a investigar Y al final Por deducción Encuentran Que Rest Pues es Klaus Fuchs Lo detienen Una vez que lo detienen Lo interrogan Él confiesa que sí Que ha estado Espiando Para los soviéticos Y Que tiene Un contacto O que su contacto En Estados Unidos Es una persona Llamada Harry Gold Harry Gold Que es un químico Que en el año 1935 Ya había sido Captado por los soviéticos Fijaros Estamos hablando En el año 1935 Antes de la Segunda Guerra Mundial Ya había sido Captado por los soviéticos Y estaba trabajando En una empresa Del sector Azucarero Y bueno En aquel momento Él lo que hacía Era pasar Fórmulas O patentes Relativas A todo el tema A todo el sector Azucarero Lo que pasa es que En el año 1944 Los soviéticos Le dicen Que bueno Que hay un científico Que está en los álamos Que está trabajando Sobre Información Relativa A un arma A un arma De un poder Destructor Bastante considerable Y le proponen Que haga de correo Entre ellos Y Klaus Fuchs Entonces Harry Gold Empieza a realizar Viajes Hacia los álamos Para recoger Toda esta documentación Que le va Enviando Klaus Fuchs Y en el año 1945 Los soviéticos Le dicen A Harry Gold Que tiene que realizar Un último viaje Para coger Documentación De Klaus Fuchs Pero que aparte De viajar a los álamos Tiene que viajar A otra ciudad mexicana Que se llama Albuquerque Donde En una dirección Le estará esperando Una persona Que también Le facilitará Toda una serie De documentos Relativos A este arma Y Harry Gold Lo primero que hace Es ir a verse A Klaus Fuchs Y cuando acaba De ver a Klaus Fuchs Se va a buscar A esta persona Albuquerque Además Es curioso Porque cuando va A buscar Harry Gold Se lleva un susto De muerte Porque lo primero Que piensa Es que le han tenido Una trampa Y que lo han enganchado Intercambian Lo que es El santo y seña Que tenían obligado Intercambiarse Harry Gold Le dice que Va a buscar Esta documentación Abro comillas De parte de Julius Cierro comillas Y aparte Como muestra Le da Un trocito De cartón De una caja De gelatina Que tiene que Concordar Con Otro trocito De cartón De la misma Caja de gelatina Que tiene Esta persona Con la que tiene La persona Que le tiene Que facilitar Esta información Esta persona Se retira Va a buscar Su trocito De cartón Lo cuadran Ven que cuadran Entonces se dan cuenta Que realmente Son el contacto Y Le hace esperar Un rato Y le facilita Una documentación Pero que es Una documentación Que es una documentación Bastante Bastante Nimia Bastante Tonta Son unas hojas Que están Escritas a máquina Y hay Un pequeño Borrador Pero que casi No tiene Ningún tipo De importancia Entonces Quizás Llegados a este punto Tendríamos que explicar Un poco Más o menos Cuál era El anillo De espionaje Que estaba Conformado Por Julius Rosenberg ¿No? Mira Julius Rosenberg Es un Ingeniero Eléctrico Que Pertenecía Desde su juventud Él es una persona Muy cercana A lo que eran Las juventudes Comunistas Norteamericanas Y ya desde su juventud Milita en el Partido Comunista De Estados Unidos ¿No? En el año 1940 Es fichado Por el Signal Corps Por el ejército Norteamericano Lo que pasa es que Claro Cuando el ejército Norteamericano También empieza A hacer comprobaciones De quién es Julius Rosenberg Al darse cuenta Que estaba Afiliado Al Partido Comunista Pues Lo expulsan Lo despiden ¿No? La segunda Persona Que está En este anillo De espionaje Es Ezel Rosenberg Ezel Rosenberg Es La mujer De Julius Rosenberg ¿No? El matrimonio Se conoce En su juventud Dentro de lo que son Todas estas reuniones De la juventud De comunistas Estadounidenses Y ella En un principio Aunque tiene Inquietudes Artísticas Por así decirlo Porque le gustaba Cantar Le gustaba bailar Y estuvo tratando De abrirse Paso Como actriz Pues finalmente No lo consigue Y acaba trabajando En una empresa De transporte Donde Sus antecedentes De vinculación Tanto con el partido Comunista Como con la juventud De los comunistas Hacen que se acerque Mucho A lo que es El mundo sindical ¿No? Entonces Por un lado Tenemos al matrimonio Rosenberg Y luego Por otro lado Tenemos A un personaje Llamado David Greenglass David Greenglass Es el hermano Pequeño De Ethel Rosenberg Porque Ethel Rosenberg Su apellido de soltera Era Ethel Greenglass Entonces Desde que ya era Bastante pequeño David Greenglass Siempre ha estado Un poco a remolque Del matrimonio ¿No? Siempre se ha relacionado Con Julius Siempre se ha relacionado Con Ethel Y más o menos Bueno Pues también Ellos le han hecho Entrar en lo que son Las juventudes comunistas Estadounidenses Y una vez Allá adentro David Greenglass Conoce A Ruth Prince Que es La que va a ser Su mujer Y es La cuarta persona Que conforma Este anillo De espionaje Había más gente Como veremos luego Pero estos son Los cuatro actores Principales Lo cual vemos que Casi casi todo queda en casa ¿No? Porque son dos matrimonios Que además son cuñados Y más o menos Sobre ellos Gira Pues todo Todo esto ¿No? Entonces Fijaros que En el año 1943 Justo cuando Os comentaba Antes que Oppenheimer Llega A lo que es La dirección técnica Del proyecto Manhattan Por su parte Julius Rosenberg Decide Que quiere dejar El mundo laboral Todo lo que Él estaba haciendo En aquel momento Y porque decide Que quiere Dedicarse En cuerpo y alma A espiar Para los soviéticos Y los soviéticos Lo captan Le dan Un par de alias Le dan En primer lugar El alias De antena También le dan El alias De liberal Y en aquel momento Se decide Que Julius Rosenberg Tiene que romper Toda la relación Que tiene Con El partido Comunista Y Con Los pocos Contactos Con mantenidad A juventudes Comunistas ¿No? Porque claro El FBI En aquellos momentos Estaba muy encima En aquellos momentos En Estados Unidos Estaba muy Muy en boga Lo que era Toda la política Del macartismo Que iba En contra del comunismo Y claro El FBI Estaba Pisando los talones A toda la gente Que estaba Tanto en el partido Comunista Como en las juventudes Comunistas Etcétera Entonces claro Era un contrasentido Que él estuviera Espiando para los soviéticos Y que estuviera Dentro del partido Comunista Porque aquello Era un poco Llamar la atención ¿No? Y se desligó Un poco de aquello ¿No? Y fijaros que Un año más tarde En 1944 Para este anillo De espionaje Se produce Un golpe de suerte ¿No? Porque En aquel momento En el proyecto Manhattan En Los Álamos Se produce una baja Hay un militar Que causa baja Y David Greenglass Que es Suboficial Del ejército Norteamericano Pues entra a trabajar En ese lugar Claro En el momento En que David Greenglass Entra a trabajar Directamente En el proyecto Manhattan A Julius Rosenberg Como podéis comprender Se le abren En las puertas Hasta el cielo ¿No? Porque claro Tiene a su cuñado Que lo tiene Metido dentro Que es el Santa Santorum En aquellos momentos De Estados Unidos ¿No? El lugar Más protegido De todos De todos Estados Unidos Era el proyecto Manhattan Y el laboratorio De Los Álamos Las medidas de seguridad Que había Eran Eran Desproporcionadas Pensad que Se trabajaba todo Bastante Compartimentado La gente Que estaba trabajando En un departamento Lógicamente Por motivos de seguridad No sabía Que era lo que estaba haciendo El que tenía al lado Ni lo que estaba haciendo El que tenía enfrente O el que tenía detrás ¿No? Para que si había Alguna pequeña fuga De información Pues se minimizara Lo mismo ¿No? Y David Greenglass Empieza a trabajar En Los Álamos ¿No? Y en 1945 David Greenglass También un poco Cansado De la presión Que le estaba haciendo Su cuñado Pues Saca un pequeño boceto Pero un boceto Muy preliminar De lo que tenía que ser Esta bomba atómica ¿No? De lo que iba a ser Artefacto atómico ¿No? Bueno Con la caída De Harry Gold De Harry Gold Cuando el FBI Empieza a interrogarlo Harry Gold En un principio Gus En un principio Niega cualquier tipo De participación En nada que tenga Que ver O nada que esté Relacionado Con el espionaje Y muchísimo menos Con el espionaje Nuclear ¿No? El FBI La verdad es que Tiene que estar Muy encima suyo Realizan muchísimos Muchísimos registros Y en uno de estos registros El FBI Dentro del domicilio De Harry Gold Encuentra Un plano De la ciudad Albuquerque Y luego también Encuentran Varios planos De la ciudad De los Sálamos ¿No? Con lo cual Aquello lo ligaba Directamente Claro Tanto con los Sálamos Como con Albuquerque ¿No? Claro En aquel momento Cuando Harry Gold Se da cuenta Que ya no tiene Escapatoria Decide confesar Y dice que sí Que evidentemente Pues claro Que él Ha estado trabajando Para los soviéticos Narra Había recibido Había recibido En un apartamento Pequeño Más o menos Él no se acordaba De la zona Pero que más o menos Situaba la zona Por determinado sitio De Albuquerque Bueno Y con todos estos datos El FBI Empieza a trabajar Y claro Empieza a ligar A ligar cabos Y van Y detienen A David Greenglass El día 15 de junio De 1950 Detienen A David Greenglass Y para su sorpresa Claro David Greenglass En vez de Esculparse Y en vez de decir Que él no tiene Nada que ver Con todo esto Cantala Parrala Porque Dice Absolutamente Todo Y David Greenglass Admite Que él Pues Ha estado en contacto Con Con Harry Gold Que él Ha estado en contacto También Con un ingeniero Que se llama Morton Sobel Y Que su mujer Ruth Pertenece A un anillo De espionaje A un anillo De espionaje Que Está liderado Por su cuñado Julio Rosenberg O sea Imaginaros Entonces claro El FBI A la que le dan El nombre De Julio Rosenberg Lo primero que hace Es ir Al día siguiente Directamente A casa de Julio Rosenberg Y se lo llevan Para interrogarlo Y una vez Que suben Para interrogarlo Y le ponen Todo esto Encima de la mesa Julio Rosenberg Lo niega Vehementemente Y además No solo eso Sino que pide Que lleven A su cuñado Ante él Porque lo tacha De mentiroso Y dice Que no Que él No ha estado Nunca espiando Que él No tiene nada Que ver Con ningún anillo De espías Que no tiene Nada que ver Que no sabe nada Y bueno El FBI Lo ve tan vehemente Que lo dejan ir Y se va para su casa Pero al día siguiente El FBI Regresa Y lo detiene Además Es una detención Un tanto Kafkiana Porque fijaros Que hace 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 tiempo Cuando empecé A escribir El libro Tuve la suerte De poder Contactar Con Robert Merpool Robert Merpool Es uno De los dos hijos Del matrimonio Rosenberg Que cuando Sus padres Fueron ejecutados En la siga eléctrica Su hermano Michael Tenía 10 años Él tenía 6 años Y se acordaban Perfectamente Del día Que el FBI Detuvieron A sus padres Y él me narraba Que cuando entraron Que cuando el FBI Entró en tromba En casa Para ir a buscar Al padre Su hermano En aquel momento Estaba escuchando Un episodio Por la radio Del llanero solitario Y uno de los agentes Del FBI Apagó la radio Y el niño Michael La volvió a encender Y el agente La volvió a apagar Y el niño La volvió a encender Y así Lo estuvieron haciendo Unas cuantas veces Hasta que al final A la madre Le dio un ataque De ansiedad Cogieron al padre Y se lo llevaron Bueno Es una anécdota Que explicaba él Y que aparte La recordaban bastante Y era una anécdota Que él la tenía Bastante clavada Bueno pues Cuando se llevan A A Julius Rosenberg Por segunda vez Detenido En aquel momento Pasa a disposición Judicial Y el juez Después de escucharle Pues decide Que Julius Rosenberg Que hay motivos Para encausarle Con esta declaración Que ha hecho David Greenglass Y le impone Una fianza De 100.000 dólares Claro Imaginaros 100.000 dólares De la época Aquello era Prácticamente Inasumible Para nadie Y él No pudo pagar Esta fianza Con lo cual Se quedó preso Pero claro La maquinaria Del FBI Siguió trabajando Siguió trabajando Siguió trabajando Y el día 3 de agosto Llegaron Hasta Morton Sobel Morton Sobel Que era Este ingeniero Eléctrico Que había denunciado David Greenglass Que en su día Fue compañero De facultad De Julius Rosenberg Y la fiscalía Decide Que hay motivos Para encausarlo Y el día 3 de agosto Se abre diligencias También Contra Morton Sobel Pero claro La maquinaria Continúa Y el día 15 de agosto Después de declarar Ante un gran jurado Eze Rosenberg La mujer de Julius Rosenberg Es detenida Es detenida También es llevada A disposición judicial El juez Con todas las pruebas Que hay Él decide Que bueno Que se tiene que imponer Otra fianza De 100.000 dólares Y claro Como la mujer Tampoco puede hacer frente A esta fianza De 100.000 dólares Pues queda detenida Con lo cual Tenemos que Por un lado Julius Y Ethel Están detenidos David Greenglass No queda detenido Pero bueno Más o menos Está ahí Y Ruth Prince Que es la mujer De David Greenglass De momento Queda totalmente Exonerada De todo Y hago esta matización O hago esta puntualización Porque más adelante Os explicaré Os explicaré Os explicaré Algo que tiene que ver Que tiene que ver Con esto Bueno pues En aquel momento Claro La maquinaria La maquinaria judicial Empieza a avanzar Y empieza a avanzar De tal manera Que bueno Pues primero Lo primero que hacen Es nombrar al juez A un juez Que se llama Kevin Kaufman Que bueno Que es un juez Que bueno Al que se le supone Cierta imparcialidad Pero claro Como os comentaba antes No debemos olvidar Que en aquellos momentos En Norteamérica Imperaba Lo que era El macartismo Más puro y duro Entonces claro Por mucha imparcialidad Que quisiera tener Este hombre Pues era imposible Sustraerse A todas las noticias Que estaban saliendo Tanto en prensa escrita Como por la radio Con lo cual Bueno pues se supone Que el juez Más o menos Bueno estaba No sé cómo decir Estaba un poco Contaminado Con el tema Luego tenemos Que claro Pensad que Tanto Julius Como Ezel Carecían de recursos Entonces claro Por el hecho De carecer de recursos No podían tener acceso A una defensa A una defensa De cierta calidad Y la defensa Que ellos encuentran Es un abogado Que se llama Manu Block Que es Un abogado Que no tiene Muchísima experiencia En temas penales Pero que bueno Que como es bastante Cercano Al partido comunista Pues bueno Decide defenderlos Y se hace cargo Del equipo De la defensa ¿No? Además un equipo De la defensa Bastante Bastante Mermado ¿No? Porque Tienes que pensar Que junto a Manu Block A Mani Block Él solamente tenía Gloria Angrin Que era una ayudante Que era una joven Abogado Que el cometido Que ella tenía Era el de ir Recogiendo Pruebas circunstanciales O el de ir Interrogando A algunos Posibles Testigos Para que Dieran Algo de contenido A lo que era La defensa De los Rosenberg Porque en aquel momento Aunque Se suponía Que existía La presunción De inocencia Pues la verdad Es que La prensa O sea Tanto prensa Escrita Como radio Estaban haciendo Escarnio público Bastante fuerte De lo que era El matrimonio ¿No? Y para acabar De completar Este equipo Este equipo Legal De la defensa De los Rosenberg Manu Block Solamente pudo conseguir La ayuda De su padre Que era abogado Era un abogado Que era Experto Entre comillas En temas administrativos No tenía Ningún tipo De conocimiento En derecho penal Y para que os hagáis Una idea Este hombre Estaba jubilado Y lo único Que había hecho Durante toda su vida Era trabajar Como abogado O como asesor Del gremio De panaderos De la ciudad De Nueva York Entonces claro Nos encontramos Os lo explico así Para que veáis Más o menos Cómo fue La defensa Que tuvo El matrimonio De Rosenberg O sea Por un lado Tienen A un Abogado Que bueno Que es cercano Al Partido Comunista Pero que tampoco Es un abogado Que haya Resaltado No había resaltado En ninguno De los casos Que ha llevado Tienen A una joven Chica Que acaba De finalizar La carrera Que es la que Más o menos Va recogiendo Las pocas pruebas Que puedan encontrar Por todos lados Y luego Tienen Tienen al padre Que durante toda Su vida Se ha dedicado A defender A los agremiados Al gremio De panaderos De la ciudad De Nueva York Y por otro lado Está el equipo De la fiscalía Y en el equipo De la fiscalía Está toda Maquinaria Estatal Que están Firmemente Determinados A darles A dar un escarmiento Porque en aquel momento Claro No debemos olvidar Que Estados Unidos Ha perdido Lo que es La hegemonía Del club nuclear Ya no son los únicos Que tienen la bomba atómica En aquel momento La Unión Soviética También tiene La bomba atómica Y claro El equilibrio de fuerzas Pues ha llegado A este equilibrio De fuerzas Entonces Claro Estados Unidos Algo tiene que hacer Y bueno Pues tienen que buscar Quienes son los culpables Entonces Por la parte De la fiscalía Pues podemos encontrar Por ejemplo A gente como Irving Saipul Que era un fiscal Muy famoso Que ya había actuado En algunos casos De espionaje Bastante famosos Como el de Algargees O el caso De la calabaza En el cual también Había tenido Un papel bastante destacado Alguien Que en un futuro Sería Presidente de los Estados Unidos Como era Richard Nixon ¿No? O nos podemos encontrar También a gente Pues como por ejemplo Roy Cohn Que Roy Cohn Era uno de los asesores Personales Precisamente Del senador McCarthy El que El que había Impulsado Toda la caza De brujas En Estados Unidos ¿No? Y aparte de ellos Pues habían Otros tres fiscales Que era gente Que estaba Muy experimentada En el tema ¿No? Y luego Pues Aparte de tener Lo que era el juez Lo que era La parte defensora Lo que era La fiscalía Nos encontramos Con el jurado ¿No? Un jurado Que en un principio Está compuesto Por 11 hombres Y una mujer Y un jurado Al cual Tanto Tanto El juez Como los abogados Tanto defensores Como La fiscalía Tuvieron Muchísimos problemas Para llegar a conformar ¿No? Porque A pesar de que Habían Trecientos y pico De candidatos Claro Cuando A todo el mundo Al principio Se les dijo Que se tenían que presentar Para el caso Del matrimonio Rosenberg Pues Muchos de ellos Se quisieron Quitar de en medio Porque Claro Lo primero que pensaron Es que aquello Ya estaba Sentenciado Que iba a haber Una sentencia de muerte Y que ellos No querían participar De algo Que llevara La silla eléctrica A un matrimonio Que eran padres De dos críos ¿No? Entonces claro Al principio Aquello Pues fue Un poco Lo voy a decir Con una palabra Un poco así Pero fue un cachondeo ¿No? Porque Contar que Cuando estaban Las audiencias previas Pues claro Se iba Se iba presentando A gente Y cuando Les preguntan Había gente Que decían Que ellos No podían Ir al juicio Porque por motivos Laborales No se podían Presentar Había mucha gente Que hacía servir Motivos religiosos Otros Otros hacían servir Motivos éticos Hasta que finalmente Un día En que Irving Kaufman El juez Se plantó Y amenazó A todos A los restantes A los restantes Aspirantes A jurado Y les dijo Que bueno Que a partir De aquel momento O se tomaban En serio Lo que era La labor Para poder Presentarse Como jurado O que Él iba A tomar Medidas Contra ellos Con lo cual A partir De aquel momento Pues bueno Más o menos Se pudo empezar A conformar Un jurado Un jurado En el que Como podéis Imaginaros Pues claro Por un lado Lo que era La parte de la defensa En todas las preguntas Que planteaban Para escoger Al jurado Pues tenían Especial O ponían Especial Énfasis En que En primer lugar Pues la gente No tuviera Ningún tipo De prejuicio Con todo Lo que había salido Tanto por prensa Escrita Como por radio O gente Que no manifestara Pues una opinión Muy contraria Al partido Comunista O bueno O gente Que bueno Que no manifestara Ningún tipo De 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 oposición O ningún Tipo de disgusto Hacia la figura Del matrimonio ¿No? Y por otro lado Pues tenemos A la fiscalía Que está buscando Todo lo contrario ¿No? La fiscalía Lo que estaba buscando Era gente Pues que manifestara Abiertamente Que eran contrarios Al partido Comunista Que pensaran Que Bueno O que más o menos Intuyeran Que ya tenían Prejuiciados Al matrimonio O incluso Hicieron 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 En que dentro Del jurado No hubieran Mujeres Porque en aquellos Momentos Lamentablemente En la sociedad Norteamericana Claro La mujer era La que llevaba El peso De la casa ¿No? Entonces Se suponía Que si las sesiones Del juicio Se alargaban Mucho La mujer No llegaría A su casa Para poner la cena Al marido O para acostar A los niños En la cama Con lo cual La fiscalía Pensaba Que llegados A este punto Las mujeres Eran capaces De dar Un veredicto De inocencia Con tal de llegar Pronto a casa Y de poder Atender a la familia ¿No? Y en esto Si quisieron Especial hincapié Sobre todo La fiscalía Que no Que no hubieran Mujeres ¿No? Bueno Pues una vez Que ya se conformó Todo jurado Pues Dio inicio Lo que fue El juicio ¿No? El día 6 de marzo De 1951 Se abre La sesión ¿No? Y bueno Pues empiezan A desfilar Pues Todos los Los testigos Tanto de la defensa Como de la Como de la fiscalía ¿No? Y por ejemplo Declara Un ingeniero Que se llama Max Elichter Que él dice Que era Bastante amigo De este ingeniero De Morton Sobel Y que Le había Acompañado En uno De estos Intercambios De información Que había hecho Con Con Julio Rosenberg O incluso Llega a decir Que Julio Rosenberg Había intentado Captarlo ¿No? Harry Gold Por su parte En el juicio Él narra Con todo lujo Y con todo Con todo Con todo detalle Todas las reuniones Que había mantenido Con Klaus Fuchs La reunión Que había mantenido Con David Greenglass Y bueno Pues Como era Todo intercambio De información Que se estaba Realizando Con los soviéticos ¿No? Había gente Como por ejemplo El propio David Greenglass Que se desdijo De parte De la declaración Que había hecho En comisaría Y En vez de implicar A la mujer En aquel momento Implicó A su propia hermana Y él dijo Que por ejemplo La nota manuscrita Miento La nota que Se había escrito A máquina En la cual Se daban Las primeras indicaciones De cómo era El artefacto nuclear Que él había visto A su hermana Sentada en una máquina De escribir Tecleando Aquella nota Y que luego Le había facilitado La nota Para luego Hacerla llegar Hacia los soviéticos ¿No? Y hago especial Incapié en esto Porque este fue El testimonio Que sirvió Para llevar A Eze Rosenberg A la silla eléctrica Porque Durante el juicio Claro El principal problema Que tenía La fiscalía Era que La prueba más contundente Que tenían O una de las pruebas Más contundentes Que tenían Eran O estaban sacadas Del proyecto Venona De toda esta documentación Desclasificada A los soviéticos Pero Estas pruebas No se podían utilizar Porque si se utilizaban Estas pruebas Entonces Se daba a conocer La existencia De este proyecto Y los rusos Podían llegar A saber Que su código Secreto Lo habían Roto Con lo cual No iban a seguir Enviando Documentación O no iban a seguir Intercambiando Mensajes Con este tipo De codificación Y los americanos Se iban a quedar Es una fuente De información Bastante Bastante Potente ¿No? También Durante el juicio Por ejemplo Se hizo mención A este Pequeño Bosquejo O a este Pequeño Este pequeño Croquis Que os comentaba antes De cómo Era la bomba atómica ¿No? Lo que pasa es que Claro El croquis este En aquel momento No se tenía Y aunque ya habían pasado Cinco o seis años De este capítulo David Greenglass Lo dibujó en un momento Hizo un par de Garabatos allá Y el juez Lo admitió Como prueba Aunque Nunca Se debía Haber admitido Como prueba ¿No? Y mucho más Después habiendo Habiendo pasado Todo este tiempo ¿No? Bueno pues Finalmente El jurado Se retira A deliberar Al cabo de unos días Se retira A deliberar Las deliberaciones Son Bastante duras Porque Bueno Diez personas Del jurado Están de acuerdo En que el matrimonio Es culpable A tenor De todas estas pruebas Que se han presentado Y hay otra persona Que aunque cree Que son culpables No quiere emitir Un veredicto De culpabilidad Porque dice Que si emite El veredicto De culpabilidad Los van a condenar A la silla eléctrica Y que no quiere tener Sobre su conciencia La carga De haber enviado Al matrimonio A la silla eléctrica Y esto retrasó Bastante Lo que fue Las deliberaciones O lo que fue La emisión De la sentencia Por parte del juez Porque Bueno Como en aquella Famosa película De fonda De Cuántos hombres Sin piedad Claro Todo jurado Estuvo presionando A esta persona Y le hacían Argumentos O le daban Argumentos Tan peregrinos Como que Bueno Oye Que a ver Que esta gente Ha hecho esto Y que ten en cuenta Que aunque tú Los envíes A la silla eléctrica Es que si no Los enviamos A la silla eléctrica La unión soviética Va a enviar O nos va a lanzar Un par de bombas atómicas Y nos vamos a ir Todos al garete Todos nosotros Incluso tu familia Al garete Y finalmente Convencen a esta persona Y bueno Pues dan un Un veredicto O emiten Un veredicto Por unanimidad Y como os comentaba antes El día 5 de abril El juez Kaufman Pues dicta 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 lo que es La sentencia O por lo menos Dice que bueno Emite el veredicto De culpabilidad Bajo su punto de vista Todas las pruebas Que se han presentado En el juicio Tanto pruebas circunstanciales Como todos Como todos Como todos Los testimonios Etcétera Etcétera Pues tienen validez legal Y bueno Y él emite esto Y el día 5 Como os comentaba Pues emite la sentencia Y esta sentencia Es una sentencia De muerte Para el matrimonio Rosenberg Y luego emite 30 años Para Sobel y Gold Y 15 años 15 años Para David Para David Greenglass Claro A partir de este momento Se empieza a poner En marcha Otra maquinaria Paralela Que trata De salvar la vida Del matrimonio Rosenberg Tenemos pues Una campaña De prensa Cercana A lo que es El partido comunista Que bueno Que dice Que son archivos Expiatorios Sobre todo A raíz De la guerra De Corea Y que quieren cargar Sobre ellos Algo De lo que ellos No son culpables Luego también Tenemos pues Se realizan Movilizaciones Internacionales Frente a Muchas embajadas Para pedir Que les condenen Que les Que les cambien La condena Por una condena Pues a cadena Perpetua Por una condena De 30 años Pero que nos lleven A Asia Eléctrica Y tenemos Por ejemplo También Una campaña Que hace Que por ejemplo Los dos niños Pequeños Escriban una carta Al presidente Eisenhower Y se presenten Ante las puertas De la Casa Blanca Con la carta Para entregarse A Eisenhower Y Eisenhower No quiere ni Recibirlos Él dice que esto Es un tema Judicial Que él No tiene nada Que ver con esto Y que bueno Que lo que dictamine La justicia Para él Pues está bien Dictaminado Bueno El tiempo va pasando El tiempo va pasando Hasta que al final Llega El fatídico 19 de junio De 1953 Que tras haber habido Un aplazamiento De la sentencia Pues sobre las 8 de la noche El matrimonio Rosenberg Es ejecutado En la silla eléctrica ¿No? Lamentablemente Son ejecutados En la silla eléctrica ¿No? Bueno Hasta aquí Esta es La primera parte De la historia ¿No? Porque Por el claro Como os he estado Explicando Durante el juicio Se cometieron Bastantes irregularidades ¿No? Yo A raíz de hablar De entrevistar De entrevistar Bastantes veces Creo que Finalmente creo que Lo entrevisté 12 veces A Robert Merpul El hijo del matrimonio Rosenberg Adoptaron el apellido Merpul Porque fueron adoptados Por esta familia Por la familia Merpul Después de pasar un calvario Una vez que ejecutaron A los padres Él me facilitó Toda una serie de documentación Desclasificada Tanto por el FBI Como por la CIA En la década De los 70-80 En la cual El FBI Reconoce Abiertamente Que durante el juicio Se falsificaron pruebas Y no solamente Se falsificaron pruebas Sino que por ejemplo La Fiscalía Llegó a un acuerdo Con David Greenglass Con el hermano pequeño De Ethel Rosenberg Mediante el cual A cambio de una rebaja De condena para él Y La exoneración total De su mujer De Ruth Prince Él Tenía que Tenía que Acusar A Ethel Rosenberg ¿No? Porque además El FBI Creía Y está documentado Que Claro Si ellos Como Julio Rosenberg Desde un principio No quería confesar O no quería decir Que él tenía nada que ver Con lo que era El espionaje nuclear Pues ellos creían Que si iban a por su mujer Esto lo ablandaría Y harían que confesara Y de hecho Hasta casi casi Media hora antes De la ejecución Estuvieron tratando De conseguir Que confesaran Tanto el hombre Como la mujer Pero ellos En todo momento Dijeron que ellos No tenían nada que ver Que ellos No habían cometido Espionaje atómico Y que no podían Que no podían Confesar Algo que No habían cometido ¿No? Y finalmente Pues Fueron a Siga eléctrica Con este convencimiento ¿No? Y fijaros que Por ejemplo Durante la década De los 90 En una entrevista En una entrevista Pública Que publicó La prensa David Greenglass Admitió Que había llegado A este pacto Con la fiscalía Porque en un momento Tenía que elegir Entre su mujer O su hermana Y él decidió Que bueno Que a cambio Que exoneran A su mujer O su hermana Se tenía que sentar Así eléctrica Y se quedó Más ancho Que Pancho O por ejemplo Morton Sobel En la década De los De los 2000 Él dijo Públicamente Que Toda la documentación Que había pasado Julius Rosenberg Relativa A lo que era La bomba atómica Y Y abro comillas Y lo cito textualmente Era Pura Basura No servía Para nada Y es más Por la parte Por la parte También soviética Félix Sov Que era Uno de los Generales Más considerados De la parte Soviética Él llegó A reconocer También Que Todo lo que Les había pasado Toda la documentación Que les había pasado El matrimonio De Rosenberg O que les había pasado Julius Rosenberg No les había servido De nada Que con aquello No habían podido Hacer nada Porque aquello Era un puro Esbozo Muy infantil Y que aquello No conducía A ningún lado Y él fue el que Reconoció Que quien pasó Toda esta documentación Para la fabricación De la bomba atómica Fue ni más ni menos Que Klaus Fuchs Klaus Fuchs Y dos o tres Y dos o tres espías Que como Todo el contenido De estos mensajes Que se intercambiaban Las legaciones Soviéticas No se pudo llegar A descifrar Porque no se No se llegó a romper El código soviético A un cien por cien A día de hoy Se sabe Que habían dos personas Con dos alias De espías Que estaban trabajando También dentro De lo que era Los Álamos O el proyecto Manhattan Pero a los cuales Nunca se les ha llegado A identificar Porque no se ha llegado A descifrar La suficiente La suficiente La suficiente Documentación Como para poder ligar Estos dos alias De espías A dos personas físicas Que estuvieran trabajando En los Álamos Lo que sí que es cierto Es que Yo hablando Tanto con Con Robert Como con Michael Ellos Al cabo del tiempo Al cabo de los años Bueno Se han rendido Ante la evidencia De que el padre Sí que había Participado Sí que había Espiado Para los soviéticos Más adelante Ya os daré Otro par de datos Para que veáis Hasta qué punto Había Espiado Para los soviéticos Entre otras cosas También Pues claro El padre Dentro que es El NKVD O el GRU En su época Tenía Dos alias Tenía el alias De Antena Y el alias De Liberal Cualquier persona Que entrara a trabajar En los servicios secretos Soviéticos Como en cualquier Servicio secreto De cualquier otro De cualquier otro país Una de las primeras cosas Que se hace Es darle un alias Darle un alias Para proteger su identidad Claro El KGB No puede decir Pera Cardona Es espía Está espiando Para nosotros Dentro de los álamos Tendrá que dar ¿Me entiendes? Porque si no Claro Enseguida Son descubiertos Y Aunque Julius Rosenberg Tenía Este par de alias Tenía el par de alias De Antena Y Liberal Eze Rosenberg Nunca ha tenido Ningún alias Dentro del KGB Con lo cual Eze Rosenberg Nunca llegó a pertenecer A los servicios secretos Soviéticos Que es posible Que Eze Rosenberg Conociera Las actividades Que estaba desarrollando Su marido O que su marido Estaba espiando Para el KGB Bueno Esto Claro Nunca lo sabremos Esto lo sabe ella Y desgraciadamente Pues no está aquí Como para decirnoslo ¿No? Pero lo que sí que está claro Es que el papel El preponderante Que se le quiso dar a ella Dentro de lo que es Este anillo De espionaje Pues no fue tal Simplemente fue Un papel residual Como mucho Como mucho De acompañante Del marido Y poca cosa más Porque Con el paso del tiempo Como os comentaba antes David Greenglass Admitió Que cometió Falso testimonio Para implicar A su hermana Y para que su hermana Fuera Condenada A cambio De exonerar A su mujer ¿No? Bueno Pues hasta aquí Os he explicado Más o menos Cuál es la La historia Del Del matrimonio Rosenberg Como fue también La historia De todo este Anillo de espionaje Más o menos Como se formó Y ahora Si me permitís Mira Yo he escogido Una segunda historia Del libro Que como os comentaba Antes Para mí Es uno De los últimos Grandes enigmas Que queda Por descifrar De la guerra fría ¿No? Como es el caso Del coronel Vitaly Yurchenko Porque además Es un caso Que se sale De todo lo común Como ahora Vais a poder comprobar Cuando os lo explique Y además Como siempre Digo a A todo el mundo Cuando doy Alguna charla Alguna conferencia O cuando hago Alguna entrevista Yo Os animo A que Si compráis el libro Y podéis leer La historia Con todo lujo De detalles Una vez que la hayáis leído Os pongáis en contacto Conmigo Y me deis Vuestra opinión Para saber Para saber Qué es lo que pensáis Qué es lo que pensáis Vosotros De esta historia ¿No? Mirad En el año 1985 Estados Unidos Sufre Una auténtica Fiebre Por lo que es La caza De los espías ¿No? Porque De hecho La prensa La prensa norteamericana Bautizó aquel año Como el año Del espía Porque es que Parecía que en Estados Unidos Alguien Diera una patada A una piedra Y salieran Tres o cuatro espías De debajo de ella ¿No? Además En aquella época También en aquel año Lo que era Los máximos dirigentes De la CIA Estaban muy preocupados Estaban preocupadísimos Porque de golpe y porrazo Todas las redes O gran parte De las redes De espionaje Que los norteamericanos Habían logrado Constituir En la Unión Soviética O en algunos países Europeos Se iban desmoronando Una tras otra Y claro Aquello Pues al igual que En el caso También del espionaje Soviético Con la bomba atómica Solo podía significar Una cosa Y era que Dentro de los servicios Secretos Norteamericanos Los soviéticos Habían logrado Colocar un topo O dentro de la CIA O dentro de la NSA O dentro de Alguna rama De inteligencia militar O al igual Un topo En cada una de ellas ¿No? Pero claro Era imposible Que todas aquellas redes Fuieran cayendo Una tras otra Con una velocidad Vertiginosa Y de la manera Que iban cayendo ¿No? Quizás Uno de los casos Más conocidos Fue el de Tolkachev ¿No? Tolkachev Era Era uno de los De los Activos Más importantes Que tenía Estados Unidos Desplegado En territorio Soviético Uno de los Pocos Que tenían desplegado Sobre territorio Soviético Y además Fijaros que A este hombre Tenía un sobrenombre O se le conoce Como el espía De los Mil millones De dólares Porque se calcula Que gracias A la información Que él llegó A facilitar A Estados Unidos Información soviética Que él llegó A facilitar A Estados Unidos Estados Unidos Se ahorró Cerca de mil millones De dólares En investigación Y desarrollo Concretamente Tolkachev Les pasó Toda información Relativa A los sistemas De radar Que llevaban Incorporados Los cazas Soviéticos Y esto A los soviéticos Les hizo un siete Tremendo Porque de golpe Y por razo Cuando se enteraron Claro Que los americanos Tenían El conocimiento De todos los sistemas De radar Que ellos llevaban En sus cazas Pues tuvieron que ir Deprisa y corriendo A cambiarlos Porque si no Claro En todos los combates Aéreos Estaban en clara Desventaja Bueno pues Tolkachev Fue delatado Fue delatado Y Fue apresado Y además Los rusos Para esto Si que no tienen O no tenían Ningún tipo De miramiento O sea Fue apresado Fue juzgado Y fue ejecutado Sumariamente No se andaron Con muchas tonterías ¿No? Os pongo el ejemplo De Tolkachev Como os puedo poner El ejemplo También Los americanos Durante un tiempo También Estuvieron Desplegando Una red Una red Electrónica De antenas Que le iban colocando Por varios sitios Por varios sitios Cercanos a Capital En localizaciones Que ellos tenían Escondidas Y que claro Y que era muy Muy improbable Que fueran encontradas Y de golpe Por razón Toda aquella red Cayó también Entonces claro Aquello Es que solamente Podría significar esto ¿No? O espías Que habían caído Por la zona de Turquía Etcétera Etcétera ¿No? Y en 1985 De golpe y porrazo También Pasa otro Acontecimiento Que deja Muy sorprendidos A los Norcoamericanos ¿No? Porque En 1985 Hay un coronel Llamado Vitaliyurchenko Que bueno Que realiza Un vuelo Desde Moscú Hasta Roma Y una vez en Roma Decide que quiere Desertar Él llega a Roma Bajo la excusa De entrevistar A un par de activos O de posibles activos Para que Un par de posibles Eran Marines Norcoamericanos Gente que estaba En la embajada Norteamericana Para que Trabajaran Para 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 los soviéticos Los entrevista Y una vez Que los entrevista Bueno Él Regresa A la embajada Soviética Sin ningún tipo De autorización Coge Una libreta Una libreta De direcciones O una guía Telefónica Y empieza a copiar Todos los números De teléfono De personal De personal Norteamericano Que está escrito En la embajada Norteamericana En Roma Y En el mes de agosto De golpe y porrazo Un buen día Se planta En un hotel Que hay Enfrente De la embajada Norteamericana Llama A uno de estos Números de teléfono Y les dice Oye mira Soy un coronel soviético Y quiero desertar Entonces claro La persona Que coge el teléfono En primer lugar Se queda bastante sorprendida Y dice Bueno Espérate un momento Porque yo no tengo Autorización para esto Te voy a poner Con una persona que sí Al cabo de 10 minutos Vuelve a llamar Y cuando vuelve a llamar Dice Oye Quiero desertar Y la persona Que coge el teléfono Dice Vente para acá Corriendo Yurchenko cruza la calle Se presenta En la puerta De la embajada Ya lo están esperando Y cuando le piden La documentación Y él le aporta La documentación La persona Que la coge Se queda Casi Voy a utilizar la palabra Alucinada Porque Frente a él Tiene al coronel Vitaly Yurchenko Vitaly Yurchenko En el orden Sucesorio De los servicios secretos Soviéticos De aquella época Estaba como el número 2 Por su mesa Para que os hagáis una idea Pasaban Todas las operaciones Que realizaba La Unión Soviética Contra intereses Norteamericanos No solamente En suelo estadounidense Sino alrededor De todo el mundo Claro Aquello que quería decir Que significaba Que Vitaly Yurchenko Tenía El listado De todos Y cada uno De los agentes Y espías rusos Que estaban desplegados Por todo el mundo Claro Cuando lo empiezan A interrogar En la embajada Y llaman A Langley A la sede de la CIA Y les dicen Oye Que tenemos aquí A Vitaly Yurchenko Que quiere desertar Claro Aquello Para el director De la CIA Fue Como si le hubiera tocado La lotería primitiva La quiniela Los ciegos El euromillones Y el cuponazo Todo de golpe Porque imaginaros De golpe y porrazo Los americanos Podían tener El secreto De todas las redes soviéticas Por todo el mundo Entonces claro Cuando los americanos Se enteran de esto Cuando el director De la CIA Se entera de esto Lo primero que hace Es montar O hacer Una de las cosas Que mejor saben hacer Los americanos Que es montar Un vuelo fantasma Entre Roma Y Estados Unidos Vía Frankfurt Y cogen a Yurchenko Lo montan en un avión Y se lo llevan A Estados Unidos Una vez que llega A Estados Unidos A la base militar De Andrius Allá Lo recibe Lo recibe Un alto cargo De la CIA Que se llama Aldrich Ains Lo recibe Y se lo lleva A una casa segura Que está situada En una localidad En Noacton Y él Está allá Con Vitaly Yurchenko Lo está interrogando Durante un paro O tres de horas Hasta que llega Gente del FBI Y se hace cargo De la situación Y empiezan A interrogarlo Entre Gente del FBI Y también Gente de la CIA Entonces claro En aquel momento Aldrich Ains Ya pues Se libera del caso Y se vuelve Para la CIA ¿No? Claro Es importante Deciros Que No os vayáis A imaginar Que los interrogatorios Que se le hicieron A Vitaly Yurchenko Eran interrogatorios Al uso Como los que se podían hacer A cualquier tipo De prisionero Vitaly Yurchenko Durante toda su estancia Fue tratado A cuerpo de rey En ningún momento Se le puso En ninguna celda En ningún momento Se empleó Ningún tipo de tortura O en ningún momento Se hizo con él Ningún tipo De juego sucio Para que Para que contara Todo lo que tenía Que contar Y la verdad Es que Desde un principio Vitaly Yurchenko Se mostró Muy colaborador Con los estadounidenses De hecho Él Nada más llegar Lo primero que les dijo Es que Él Les iba a dar Los datos Que les Iba a permitir Desenmascarar A un topo Soviético Que estaba Dentro de la CIA Y a otro Topo Soviético Que estaba dentro De otra agencia De inteligencia Que era La NSA Con lo cual Los americanos Claro Se quedaron Doblemente sorprendidos Porque No es que hubiera Un topo Tenían Dos topos Metidos En dos agencias Totalmente Diferentes Lo que pasa es que Vitaly Yurchenko Les dijo Que no les podía Dar el nombre Que él Desconocía los nombres Pero Que poco a poco A medida que lo fuera Recordando Les iba a dar Les iba a ir Ofreciendo Todos los datos Que les permitiría Desenmascarar A estos dos hombres Además Desde el principio Como os digo Se mostró Muy colaborador Es que incluso Él llegó a decir O llegó a pedir Que le suministran Una libreta Y un boli Porque al igual Se iba a dormir A medianoche Se despertaba Con un nombre O con un dato En la cabeza Y que él no quería Perderse ese dato Y quería apuntarlo Para que al día siguiente Los servicios secretos Norteamericanos Lo supieran Y durante un tiempo Estuvo colaborando Bastante Lo que pasa es que Al cabo de Un mes O un mes y medio El tema Se empezó a torcer Y Vitaly Yurchenko Empezó a levantar El pie de acelerador Ya no era tan locuaz Ya no hablaba tanto Empezó a hablar Un poco De problemas personales Por ejemplo Él decía Que había desertado Porque él pensaba Que se encontraba Que tenía una enfermedad Una grave enfermedad Él pensaba Que tenía un cáncer De estómago Y que quería llegar A Estados Unidos Para que le dieran tratamiento Él decía también Que tenía Un hijo Que era bastante complicado Que le daba Muchos problemas en casa Que no se entendía Con su mujer Etcétera Etcétera Y empezó a dar Toda una serie De excusas peregrinas Que los norteamericanos Se tomaron Como una fatiga Porque después de haber estado Durante un mes y medio Ya encerrado Pues lo tomaron Como una fatiga Y como que este hombre Pues empezaba A acusar Un poco El hecho de estar Encerrado Durante un mes y medio En aquella casa Entonces No se les ocurrió Otra cosa Que decir Bueno pues A Vitaly Yurchenko Oye Este hombre Hay que animarlo Y a mí De la única forma Que se me ocurre animarlo Es Vamos a darle una vuelta Por Estados Unidos Oye Que conozca el país Nos lo llevamos A Las Vegas Nos lo llevamos A jugar a golf Miguel Ángel Nos lo llevamos A jugar a golf Nos lo llevamos A visitar ciudades El Cañón del Colorado Etcétera Etcétera Se fueron llevando Por varios de estos sitios Pero aquello No acababa de arrancar Aquello Vitaly Yurchenko No acababa De 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 estimularse Entonces También dijeron Bueno Los servicios secretos Estadounidenses Sabían que Vitaly Yurchenko Había tenido Un amante Que en aquellos momentos Estaba en Canadá Trabajaba En la Era la mujer Del embajador Soviético En Canadá Y decidieron Montar Un operativo Para llevar De tapadillo Habitar Yurchenko Hasta Canadá Para que pudiera Verse con la amante Entonces Durante unos días El FBI La CIA Desplazó un equipo Hasta Hasta la ciudad Donde estaba En Canadá Que hicieron Un seguimiento Del marido Para saber A qué horas Este hombre Entraba Salía de casa Para ver A qué hora Podían meter A Yurchenko Dentro de la casa Y finalmente Lo llevaron Lo que pasa es que Tampoco le salió Todo bien Que ellos querían Porque cuando Lo llevaron Y aquella mujer Lo vio aparecer Por la puerta Poco más Que lo echó A cajas Destempladas Y Yurchenko 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 Tuvo que regresar Otra vez De nuevo A la casa De Odabton Y además Regresó Bastante Tocado Anímicamente Y fueron pasando Dos días Hasta que Un buen día Vitaly Yurchenko Le dijo Al guarda Que estaba con él A la persona De compañía Que estaba con él Le dijo Oye Mira Es que Estoy un poco cansado Empiezo a hacer Un poco de frío ¿Por qué no me acompañas A un centro comercial Que me quiero comprar Un abrigo Y luego Si te parece Podemos ir a cenar A un restaurante Sí, sí Y aquel hombre Pues se lo llevó A comprar el abrigo Se lo llevó Al restaurante Y mientras estaban Esperando a cena Yurchenko Le preguntó Le dijo Oye Si yo haré Intentara fugarme ¿Tú me dispararías? Claro Y aquel hombre Se quedó bastante parado Y le dijo No, hombre, no Aquí en Estados Unidos Estas cosas no las hacemos ¿Cómo te vamos a disparar? No, no Aquí ni te dispararían Ni te pasaría nada Vale, vale Total que Al cabo de media hora Vitaly Yurchenko Se levantó de la mesa Dijo que tenía que ir al lavabo Y bueno El guarda de seguridad Todavía lo está esperando Porque salió Del restaurante Y no regresó Durante cuatro días La CIA El FBI Y todo el mundo Estuvo buscando Intensamente por Washington No había forma De encontrarlo Y al final Al cabo de cuatro días Sorpresivamente Vitaly Yurchenko Reaparece Y reaparece En la embajada soviética Y dice que quiere dar Una rueda de prensa Total Que va toda la prensa Hacia allá Y Vitaly Yurchenko Lo que le dice a la prensa Es que Él no ha desertado Que a él Los americanos Lo secuestraron en Roma Lo drogaron Se lo llevaron a Estados Unidos Lo torturaron Y que a la mínima Que pudo Se escapó Y bueno Y que logró llegar Hasta la embajada Hasta la embajada soviética ¿No? Y los soviéticos Al cabo de unos días Pues también Enviaron Un avión De Aeroflot Que los recogió Y regresó a Moscú En olor de multitudes Porque nada más Llegar a Moscú Lo condecoraron Con la orden de Lenin Le dieron todos Honores posibles Habidos Y por haber Y a partir de aquel momento Vitaly Yurchenko Desaparece del mapa Hay gente Que dice Que se puso a trabajar Como director de seguridad Para un banco Hay otra gente Que dice Que regresó A los servicios secretos Se reintegró A los servicios secretos Y hay otra gente Que dicen Que no sabe dónde está Que ha desaparecido Lo que sí que es cierto Es que gracias A todas las delaciones Que dio Vitaly Yurchenko El FBI Llegó Hasta estos dos Topos Que los soviéticos Tenían infiltrados Tanto dentro de la CIA Como era Edward Lee Howard Como dentro de la NSA Que era Robert Poulton Lo que pasa es que Howard Se les escapó Y logró regresar Hasta Moscú Y Poulton no A Poulton Lo metieron En la cárcel ¿No? Y al cabo de un tiempo La desaparición La desaparición De activos norteamericanos Alrededor del mundo Se reanudó de nuevo Aquello que quería decir Aquello que quería decir Que estas dos piezas Que habían capturado Los norteamericanos Tanto Howard Como Poulton Eran peones De bajo nivel Y que ellos No tenían capacidad De saber Claro Todas las piezas O la identidad De todas las piezas Que estaban cayendo Por todos lados ¿No? Hasta el cabo de unos años De la forma más tonta Una auditoría interna Reveló Que un agente Llamado Aldrich Ames Además Un agente Que era un tipo Que tenía Cierta categoría Dentro del organigrama De la CIA Estaba ingresando Ingentes cantidades De este dinero Se había cambiado El coche Se había comprado Una casa Y que todo aquello Todo ese gasto Con lo que él cobraba En la CIA Era imposible Era imposible Que él lo hubiera hecho ¿No? Y lo detuvieron Y claro Si os acordáis Al principio Cuando yo os he dicho Que Vitaly Yurchenko Llegó Al aeropuerto De la base de Andrews Fue recibido Por un agente De la CIA Que lo tenía que Que lo tenía que interrogar Un agente de la CIA Que se llamaba Aldrich Ames Y que estuvo Con él A solas Durante Tres o cuatro horas Se supone Que Interrogándolo Pero no se sabe Nada más Lo que sí que es cierto Es que A raíz De la detención De Aldrich Ames Todas las redes O las pocas redes De espionaje Norteamericanas Que aún quedaban Activas Dejaron de desaparecer Entonces Claro Aquí hay dos teorías Yo para la redacción Del libro También He tenido la gran suerte De contar Con la asesoría De varios Exagentes De los servicios Secretos Españoles Que en su día Estuvieron también Muy interesados En el caso Tanto en el caso De Aldrich Ames Como en el caso De Vitaly Yurchenko Y es que En concreto Sobre el caso De Vitaly Yurchenko Hay dos teorías Una teoría Es la que dice Que Vitaly Yurchenko Realmente Estaba cansado Estaba hastiado De estar con su mujer Con su hijo Fue a Estados Unidos Probó la vida americana Aquello no le gustó Y regresó A la Unión Soviética Y la Unión Soviética Lo condecoró Porque claro No podían admitir Que este tipo Había desertado Y luego había regresado Porque aquello Era un desprestigio Para ellos Esta es una corriente De opinión Y hay otra corriente De opinión Que dice Que Vitaly Yurchenko Es una De las mejores Operaciones De contrainteligencia Que ha hecho el KGB Porque Entregando Tanto a Paulton Como a Howard Permitieron Que Aldrich Ames Durante un tiempo Pudiera Reconfigurar Todas las redes De espionaje soviético Que había En Estados Unidos Y que estaban siendo Duramente perseguidas Por el FBI Y aparte Pues También claro Al entregar a estos dos peones Pues Durante un tiempo Se aseguraron Que el peón principal Que era Aldrich Ames Quedara un poco Fuera de todo Y quedara Limpio Ante Ante el FBI Por eso Yo os comentaba antes Que Yo siempre Que doy una charla O que doy una conferencia Y que Explico la historia De Vitaly Yurchenko Que para mí Ese último enigma Que queda De la guerra fría O uno de los últimos enigmas Que quedan vivos De la guerra fría A mí siempre me gusta Que la gente Que la gente Que la gente que lo escucha O que la gente Que lee la historia Una vez que la hayan leído Me hagan llegar su opinión Porque dentro del libro Claro Yo os lo he explicado Más o menos Un poco así Por encima Pero dentro del libro Hay toda una serie de datos Claro Que si los lees atentamente O si los sabes Interpretar atentamente Pues va a decantar Tu opinión Hacia un lado O hacia otro Y fijaros Que era lo que Yo os comentaba antes Que es que ni siquiera Los profesionales del tema Como son todos estos Ex agentes De los servicios secretos Españoles Yo cuando Hablaba con ellos Para la redacción del libro Habían unos Que me decían Que Vitaly Yurchenko Se había pasado de frenada Y que había intentado Regresar a la Unión Soviética Y habían otros Que defendían Que no, que no Que aquello Era una de las mejores Operaciones de contrainteligencia Que había desarrollado Los servicios secretos soviéticos Y que gracias a ello Pues hombre Le habían levantado La camisa A los A los Americanos ¿No? Así que No sé Yo os invito A que si Leéis la historia Pues me hagáis Llegar Algún correo electrónico O por redes sociales Me deis Me deis vuestra Vuestra opinión ¿No? Y estas son Más o menos Las dos historias Que yo Tenía preparadas Sobre el libro Para Para explicaros Esta noche ¿No? Hay muchísimas Más historias Hay hasta 18 Historias diferentes Hay otras que también Son muy 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 buenas Y muy interesantes Pero he querido empezar Con una historia Como la del Matrimonio Rosenberg Que quizá Que quizá A día de hoy Cuando tú preguntas A la gente ¿Quién era el matrimonio Rosenberg? Claro La mayor parte De la gente Lo primero que te dicen Era que son los espías Que facilitaron la bomba A los rusos Cuando Históricamente Ya se ha demostrado Que no fueron ellos Y he querido acabar Con la de Vitaly Yurchenko Porque bueno No deja de tener Tampoco similitud Con algunas operaciones Que están pasando O que han pasado Actualmente Y con este juego Un poco Un poco De los espías En el que No sabes Hasta que Cierto punto Hasta que Cierto punto Lo que es realidad Lo que es ficción O como se va manejando Toda la realidad ¿No? Son dos historias Interesantísimas De las que Tiene el libro Pero cuántas historias Habrá Que no nos enteremos Jamás Y nada Yo Doy las gracias A Pera Porque Cuando Lo decimos siempre Cuando alguien Disfruta Explicando Un tema Y nos hace Disfrutar A los demás Yo creo que Hemos llegado Al momento Culmen O sea Que más Se puede pedir Que alguien Que alguien Te dé una charla De este nivel Y que Veas Como disfruta Contándotela Pues Nuestro objetivo Está cumplido Y Bueno Ahí en el libro Una Una historia Donde aparece Una española Y Porque Como No íbamos a estar Nosotros también Con un cierto Protagonismo Dentro de De esa guerra fría Y curiosamente Ocurre En Bogotá Que es La historia De una española Que yo quiero Que me la cuentes Con Con un Un Creo que era Tercer secretario Secretario De la embajada Rusa en Bogotá Que era Alexander Dimitrovich Soborovnik Creo que era el nombre Más conocido Como Traigón Traigón O Trigón Que lo llamaban En Colombia Trigón Sí Bueno mira Esta Esta es una de las Historias Que también Yo le tengo Bastante cariño ¿No? Porque 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 bueno Conocí a una Y conozco Tengo Muchísima amistad Con Alejandra Alejandra Suárez Alejandra Suárez Es la hija De Trigón Yo la conocí En una conferencia De Barcelona Y cuando la conocí Le ofrecí Formar parte Le ofrecí Que su historia Formara parte De osos Átomos Y espías Y la verdad Es que ella Me puso toda facilidad Desde el mundo Y más Para que pudiera Incluirla ¿No? Claro Cuando ella Me empezó a explicar La historia Mejor dicho Cuando ella Acabó de explicarme La historia A mí me pasó Un poco Como los servicios Secretos americanos Cuando se enteraron De la fecha De detonación Del RDS-1 Soviético Me quedé Totalmente alucinado Porque además Fijaros que Justo en aquel momento Yo estaba viendo Un par de series Por televisión Había acabado de ver Una que era Una temporada De Americans Y había acabado de ver Otra temporada De Blacklist Y es que a mí Cuando Alejandra Me acabó de explicar La historia Claro Yo le dije De verdad A mí me salió del corazón Le dije Alejandra Lo que me estás contando Yo no sé Si es tu historia Tu historia familiar O si me estás narrando Un episodio De Blacklist Y si en vez de tu padre Es Remington Steel ¿No? Porque Pues claro Su padre Era un Un funcionario Soviético Que estaba escrito A la embajada De Bogotá En la década De los De los 70 Como tú bien decías Y él llegó A Bogotá Con la misión De descubrir A agentes De la CIA Que estuvieran En Colombia Y claro La mejor manera Que esta gente Tenía Para descubrirlos Para relacionarse Pues era Asistir A fiestas sociales En aquella época Se daban muchas Fiestas sociales Y En una de estas Fiestas sociales Él conoció A Pilar Suárez Pilar Suárez Era una chica Que trabajaba En la parte En el departamento Cultural De la embajada Española En Bogotá Y se dedicaba A montar Exposiciones Exposiciones De pintura O de trajes O de baile Folclóricos Etcétera Etcétera ¿No? Y se conocieron Y bueno Se enamoraron Aunque Aunque Traigon Estaba casado En aquel momento Todos los Los agentes Soviéticos Que estaban destinados Al extranjero Tenían que estar Casados Muchos de ellos Se casaban Pues por No sé Aunque suene Un poco curso Y se casaban Por amor Pero muchos otros Se casaban Porque si no No podían salir Al extranjero Y bueno Pues el caso de Traigon Se casó con una persona Por si no No podía salir Al extranjero Se enamoró De Pilar Bueno Pilar se quedó Embarazada Regresó a España Él nunca supo Él nunca supo De la existencia De su hija De Alejandra Él Regresó Regresó A Rusia Previamente A esto La CIA Lo había captado Porque claro La CIA Cuando se enteró De la fer Entre Ogorodnik Y Pilar Suárez Por lo primero que hicieron Fue captarlo Entre otras cosas Porque claro Si los rusos sabían Que él Tenía Un afer Con una persona Y mucho más De otra alegación Diplomática Pues Ogorodnik Estaba muerto Porque Era así Y la CIA Jugó con esta baza Para captarlo Y durante un tiempo Bajo el pseudónimo De Traigon De Trigon Él estuvo Operando en Moscú Básicamente En Moscú Pasando información Además Información Muy sensible Porque de hecho Por ejemplo También Tuve la gran suerte De poder entrevistar A Marty Peterson Marty Peterson Era Su oficial controladora Era su correo Entre Entre Traigon Y La embajada estadounidense Y el agregado De la CIA Y Marty Peterson A mí me decía Que Todos los informes O la mayoría De los informes Que enviaba Traigon O que le daba Traigon Al día siguiente En menos de 24 horas Estaban encima De la mesa O bien De Henry Kissinger Que era el secretario De Estado O bien De Gerald Ford Que era el presidente Norteamericano O sea Cuidado Que la información Que este hombre Que este hombre facilitaba No era información Nimia Era información Muy buena Bueno Traigon fue descubierto Os podéis imaginar Como acabó El tema Y un buen día Volviendo A la otra parte De la historia Cuando Alejandra Cuando Alejandra cumplió 14 años de edad Su madre Le confesó la verdad Le dijo Mira Yo hasta este día Te he dicho Que tu padre Era alemán Tu padre No era alemán Era soviético Te he dicho Que tu padre Era matemático Y tu padre No era matemático Era un espía Del KGB Y además Te he dicho Que tu padre Murió en un accidente De tráfico Y no murió En un accidente De tráfico Pensamos que murió En Lubianca En la cárcel de Lubianca Pero no sabemos Claro Tú imagínate esto Para una cría De 14 años El shock Que le supuso Y desde aquel día Alejandra Está dedicada Casi casi En cuerpo y alma A conocer Cuál es la historia Del padre A conocer Cuál es la historia De la madre Y a conocer Claro Cuáles son sus raíces Familiares O su historia Su historia familiar Entonces claro Esta historia Claro Porque 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 Alejandra Pues claro Es española Porque Los norteamericanos Cuando Cuando Supieron de la existencia De Trigon Los productores norteamericanos Cuando supieron de la existencia De Trigon Lo primero que hicieron Fue Armar Una Una temporada De Blacklist Basada en la historia De Trigon Y armaron Otra temporada De The Americans Basada en la historia De Trigon De hecho Marty Peterson Esta gente de la CIA Fue la que hizo La presentación De aquella temporada De The Americans Si os conectáis a YouTube Lo buscáis Pues veréis como ella Presenta la temporada La temporada Esta Entonces claro Yo para mí Esta Es otra de las historias También Que son puntales En el libro Porque A ver No solamente Ya por lo que es La historia Del padre en sí Y por todos los paralelismos Que tiene con Con estas series Sino por el hecho De también haber tenido La suerte De recabar Los testimonios De primera mano No solamente de Alejandra Sino también Del enlace De la CIA De Marty Peterson Que te puedo asegurar Que hacer No hacer hablar Pero yo te puedo asegurar Que entrevistar A esta mujer Pues claro No dejo de ser complicado ¿No? Porque tú vas con una batería De preguntas así Y te la reducen a esto Claro porque Primera pregunta Hoy no toca Segunda pregunta Tal, no, esto tampoco Tercera pregunta No, esto no lo puedo decir Y al final Pues claro Te tienes que ir amoldando Más o menos Al camino Que ella te va marcando Y te tienes que ir Dejando llevar Por todo lo que ella Te va contando Entonces En este sentido He tenido la suerte También De poder entrevistar A personal Que he conocido De primera mano No solamente a Traygon Sino a todo lo que pasó Allá en Moscú ¿No? Como será la cosa Que creo que Su hija todavía No puede entrar En Rusia Le han recomendado No, no Alejandra Alejandra está vetada En Rusia Además tú la conociste En la presentación De Madrid Alejandra está Está vetada En Rusia Y no solamente Está vetada O sea Ya le han dicho Que cuidado Porque A ver Fíjate Al igual que para Los norteamericanos Por ejemplo El caso El caso de Rosenberg Es agua pasada Es algo que ya ha pasado Aquello pasó hace 50, 60, 70 años Y ya está El espionaje ruso Esto lo tiene muy presente Y el caso de Trigón No va a quedar Nunca cerrado Para ellos Trigón Es un traidor Y claro Todo lo que tiene que ver Con Trigón Pues es algo Que puede afectar A lo que es A lo que es El estado El estado soviético Con lo cual Todo lo que Todo lo que hay de Trigón Por todos lados Pues está mirado Con lupa Está observado No te voy a decir Que al 100% Pero bueno Son cosas que ellos Las tienen abiertas Las siguen Y evidentemente Alejandra Si va a Moscú Pues bueno Pues Pues vete a saber Al igual que en vez de dormir En el ejército En Moscú Se la llevan a Lubyanka De Moscú Vete a saber Vete a saber Y sin decir El final Para que la gente Que lea el libro No diga Joder Ya me lo han contado El final de Trigón Es alucinante Es que es de película Es que es de película Quién va a detenerle Y cómo termina A mí me ha parecido Algo brutal Este película Este película Porque No acaba No acaba Sus días En una cárcel Mucho menos Y Y es una historia Pues De guión De película ¿Cuál es la principal Diferencia Por lo menos En aquella época Entre el espionaje Norteamericano Y el espionaje Soviético Pues que Mientras los soviéticos Tenían instaladas Todas las redes Por territorio Norteamericano Y por Por diferentes Países Norteamérica No lograba Establecer Toda una serie De redes fijas En 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 la Unión Soviética ¿No? Quizá porque era un país Mucho más cerrado Quizá por el tema Idiomático Por lo que fuera Pero no No lograban Penetrar hasta allá Entonces claro Los norteamericanos Si querían saber Que se estaba cociendo En la Unión Soviética Necesitaban estirar De tecnología ¿No? Y para estirar De tecnología Pues uno de los Grandes prodigios Que encontraron Fue precisamente Que el avión U2 Me parece que El techo de vuelo Que tenía Era Unos 21.500 metros Pon Más de 21.500 Pies Perdón Pies No metros Pies 21.500 21.500 pies O algo O algo similar ¿No? Y los misiles soviéticos Que tenía en aquel momento Que eran Creo que eran los SA-2 El techo operativo Que tenían Era 18.000 y pico De pies Y los MiG Tampoco te creas Que volaban mucho más alto ¿No? Con lo cual Para un piloto de U2 Montar en Aquella nave Pues era algo Relativamente sencillo No No tenían ningún miedo Lo que pasa es que En mayo de 1960 Pues claro Pasó lo impensable ¿No? Y es que Cuando Gary Powers Cruza Por primera vez La frontera soviética Los rusos Los sistemas de radar Rusos Lo detectan Y van a por el avión Y van a por el avión Le lanzan Una batería de misiles Y uno de los misiles Explota Cerca del aparato Y derriba Gary Powers Aquello era impensable En todas las cosas Porque como decíamos El misil no tenía capacidad Como para llegar tan cerca Del avión Para derribarlo ¿No? Pero sí que tenía capacidad Y tenía capacidad Porque los soviéticos Se hicieron Con una pieza Que se llama El fusible de proximidad Y además La desarrollaron Gracias a lo que es La ingeniería inversa Porque hubo un espía Que les facilitó Esta pieza A los soviéticos Y gracias a ella Hubieron derribar El avión Y el espía Que facilitó Esta pieza A los soviéticos Fue Ni más ni menos Que Julius Rosenberg Es decir Julius Rosenberg No tuvo nada que ver Con el espionaje Atómico Pues tuvo que ver Fue con un papel Muy nimio Con un papel Prácticamente residual Pero El único éxito Que tuvo Como agente secreto O como espía Julius Rosenberg Fue conseguir El fusible de proximidad Que le dio A los soviéticos La posibilidad De alcanzar Los aviones U2 Que volaban 3000 pies Por encima de ellos Claro Lógicamente El misil No impactó Directamente en el avión Porque si el misil Hubiera impactado en el avión Garipogos no se habría salvado Eso está claro El misil Impactó cerca del avión Lo que pasa es que Los daños que produjo El avión Lo derribaron De hecho Garipogos tuvo Muchos problemas Para abandonar La cabina Una vez que abandonó La cabina Aparte No pudo El avión Iba equipado Con diferentes Cámaras fotográficas Para ir Fotografiando Todo El territorio Soviético Y tenía un botón De autodestrucción Que estaba En el panel frontal Y Garipogos No pudo Apretar Este botón Y de hecho Claro A Garipogos Lo capturaron Los rusos Lo juzgaron Lo condenaron A una pena de prisión Creo que fueron Tres años de cárcel Y siete años De trabajo forzados Y luego Garipogos Fue El primer espía Intercambiado De la guerra fría Fue intercambiado Por un espía Soviético Que tenían Los norteamericanos En su poder Que era Rudolf Abel Y el primer intercambio El primer intercambio Creo que fue En el puente De Glieniche Y fue en febrero Del 62 Este hecho Está narrado En la película El puente De los espías El puente De los espías De Spielberg Narra Tanto la historia De 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 Garipogos Como la historia Del intercambio Y en este caso También tuve La gran suerte De poder contactar Con Gary Powers Hijo Y también tuve Aparte de esta suerte Tuve La gran suerte Añadida Que En aquellos momentos Cuando yo contacté Con él Steven Spielberg Había acabado De rodar La película El puente De los espías En aquel momento Estaba en fase De producción Y ya no podían Añadir Más metraje A la cinta Y en aquel momento Gary Powers Recibió Una documentación Desclasificada Que no le pudo dar A Steven Spielberg Para que la incluyera En la película Pero Que me la cedió a mí Para poder incluirla Dentro del libro Y él me dijo Coge esta documentación Incluyela Porque Esto Va a complementar La historia Que se explica De mi padre En el libro Con lo cual También me salió Un poco redondo Esto Porque Porque me cedió Esta documentación Además Fíjate que Gary Powers Una de las cosas Que me decía Es que Le quedaba muy mal Sabor de boca Porque cuando su padre Regresó A Estados Unidos Después de intercambio La prensa Hizo una campaña La verdad es que Bastante feroz Contra él ¿Por qué? Porque Los norteamericanos No podían admitir Que los rusos Tenían un misil Que era capaz De derribar Los U2 Porque aquí Yo quería decir Que los rusos Están por delante De ellos Tecnológicamente Hablando Y esto Norteamericano Podía admitirlo Y no quiso Admitirlo Durante Muchísimos años Hasta que Al final Muchos años Después Se celebró Una sesión De estas Del Senado En la cual Pidieron que Gray Powers El piloto Fuera Fuera a declarar Y no solamente Le exoneraron De toda culpa Sino que A más a más Lo Lo Condecoraron Me parece Que fue con La estrella de plata La estrella de valor Y no sé Cuantas cosas más Con lo cual Limpiaron un poco Su imagen Y durante La última época Pues por lo menos Quedó un poco Exonerado De toda esta campaña Tan feroz Y tan mediática Que hizo la prensa Contra él Buenas noches Para ustedes Primero quiero felicitar A Pérez Cardona Excelente Excelente Y Si bien Nos contó De una manera Mejor que una Película De esas de espionaje Las cosas Que Que No pudo contar Por Por lo extensa De De su De su Investigación ¿No? Y Lo felicito Desde ya Por su Rigurosidad Por el aparato Erudito Que tiene Al elaborar Su obra Que se nota Felicitaciones Felicitaciones Al expositor Al expositor Y a ustedes Que han organizado Esto Que es Excelente Yo le quería Preguntar No 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 está No está Muy relacionado Con el tema Hace unos días Leí un artículo Periodístico Que Unos Unos Historiadores Americanos Harvey Harvey Hicler Y John L. Hines Editaron Un libro Estudios De Inteligencia Donde Denuncian Un cuarto Espía Que había Trabajado Soviético Que había Trabajado En Los Álamos Oscar Seborer Yo no sé Si usted Conoce Algo Tal vez Como Experto Puede Conocer Cuya Clave Era Gonsen Y que Trabajó Con Fuc Con Con Fuc Otro HAL Que es Descubierto En los Noventa Recién Yo no sé Si esto Es Fiable Le pregunto A usted Tal vez Tenga Información Sobre Esto Bueno Desde ya Muchas gracias Por permitirme Hacer esta Consulta Bueno Lo primero Muchísimas gracias Por tus Palabras Daniel Muchas gracias Estoy Muy agradecido A ver Si El problema Que hay Con todo el tema Que rodea A lo que es Los Álamos Por un lado Claro Es que hay Todavía Resta Bastanta Documentación Que lógicamente Está clasificada Y en segundo lugar Claro Hay Piensa que El proyecto Venona Que era el proyecto Que hizo Todo La La desincriptación De todas Las comunicaciones Que se iban Enviando Tanto los espías Como Las Legaciones Soviéticas Fue un proyecto Fue un proyecto Para que te hagas Una idea Que tenía Creo que El fondo Que tenía Era cerca De un millón De telegramas Es un proyecto Que estuvo Activo Desde el año 1940 y poco Y que se dio Por finalizado En la década De los 80 Y que no llegó A desclasificar La mayor parte De documentación De documentación Que había Aparte de esto El sistema De doble libreta Que era el que Utilizaban los soviéticos En aquella época Era uno de los Más fiables Que ha existido nunca Pero es que Incluso Por encima De sistemas Tan fuertes Como por ejemplo El código Enigma El código De las maquinas Enigma Entonces Si que se sabe Que hay Varios espías Por ejemplo Tu nombrabas A Hall Que Que habían Participado En el espionaje De los Álamos Pero Hay todavía Muchas lagunas Porque todavía Quedan Varios Varios Alias De espías A los cuales No se les ha podido Poner nombre Entonces Si que es cierto Que poco a poco Van apareciendo Informaciones Como esta Comenta Estos dos Historiadores Norteamericanos Que recientemente Publicaron Publicaron Estos nombres Pero yo Personalmente No he podido Encontrar Ninguna Fuente Documental En la cual Haya un Respaldo Muy robusto De Robert Hall Si que hay Si que hay Algo Más o menos Pero En cuanto al Primer nombre Que me has dado Yo no he encontrado Nada Te lo digo Sinceramente No he encontrado Nada De este Primer nombre Lo cual No quiere decir No quiere decir Que realmente La investigación De estos Investigadores De estos Historiadores Sea cierta Y ellos Hayan Llegar a algún Tipo de documentación Desclasificada Lo que pasa es que A mi me suena Últimamente No me suena Que haya habido Algún tipo De documentación Desclasificada Sobre todo De toda esta De todo Relativo A los Álamos Por parte De los De los Americanos Muchas gracias A usted Lo vuelvo A felicitar Y también Felicito A los Organizadores Muchísimas Gracias Muchas gracias Pérez Por esta Conferencia Tan interesante Tan Tan solventemente Desarrollada Y gracias A vosotros Miguel Ángel Porque hacéis Una Una labor Muy meritoria Muy valiosa Y muy digna De considerar Por el trabajo Y el esfuerzo Pero creo que Está compensando El éxito Y en cualquier Caso En fin La gratitud Que tenemos Todos los que amamos La historia Este es un Ámbito Este es un Ámbito Bueno Porque No es de lo que Es de lo más Desconocido Que me resulta De los ámbitos Más desconocidos En temas de historia Y demás Y bueno Hay que agradecer Precisamente Doblemente La exposición Que nos ha hecho Y los conocimientos Que se pueden obtener A través de esta Conferencia Ha estado Bueno Normal Hemos estado hablando Del espionaje Entre enemigos O entre potenciales Enemigos Pero ¿Hay algún caso Que sea notorio Curioso Interesante Digno de mencionarse De espionaje Entre aliados Bueno Espionaje Entre aliados Siempre Siempre ha habido ¿No? Bueno Primero también Agradecerte Agradecerte Las palabras Hacia Exposición ¿No? Haber espionaje Entre aliados Siempre ha habido ¿No? Fíjate que Últimamente también Por ejemplo Hace un par o tres de años Pues por ejemplo Salía que La CIA Había espiado A todas aquellas Empresas suecas Que se habían dedicado A desarrollar Precisamente Productos Criptográficos Y varias cosas Varias cosas Para ellas ¿No? El espionaje Entre aliados Siempre ha existido Y siempre existirá ¿No? Por ejemplo Aquí En España Pues yo que sé A mí se me ocurre Por ejemplo Pues no sé El caso de Emilio Sicre El caso de Emilio Sicre Es bastante conocido ¿No? Él estuvo Espiando también Para la OSS Aquí en España ¿No? Han habido casos También Pues al igual De espionaje Entre Estados Unidos E Inglaterra Han habido Casos de espionaje Entre Estados Unidos Y Alemania Han habido muchos casos En este sentido Es que El espionaje No se realiza Única Y exclusivamente Entre Entre potencias Entre potencias Enemigas ¿No? Cualquier país La información Es poder Marcos Y cuanta más Información Tengas Tengas tú En tu bolsillo Pues más poder Vas a tener No solamente Contra tus enemigos Sino también Contra tus amigos ¿No? Fíjate por ejemplo Por ponerte un ejemplo Del libro En los dos primeros capítulos Del libro Por ejemplo Los dedico A analizar Cómo fue La relación Que mantuvieron Los El bando aliado Tanto Rusia Como Estados Unidos Como Inglaterra Durante la Segunda Guerra Mundial ¿No? Y allá Hay un montón De casos De espionaje Que se practicaban Entre ellos ¿No? Principalmente Siendo aliados Por ejemplo Los soviéticos Los soviéticos Todas las conferencias Prácticamente Todas las conferencias Desde la conferencia De Casablanca A la conferencia Por ejemplo La conferencia Yalta Los soviéticos Por ejemplo Sembraron Todas Todas las 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 dependencias Privadas Tanto de Churchill Como de Roosevelt Como de Todos los Equipos Negociadores Y por la noche Había un equipo De transcriptores Que iba recogiendo Todas las grabaciones Las iba traduciendo Y se las iba pasando A Stalin Y Stalin Al día siguiente Se sentaba en la mesa Y sabía Perfectísimamente Todo lo que se había Cocido En el bando aliado La noche anterior Y él podía tomar Decisiones Y claro Los americanos Y los ingleses Se quedaban un poco Sorprendidos Porque no sabían Bien ver Cómo entrar O cómo ir Encajando A Stalin Y es que Claro Stalin Iba ya Cuatro o cinco Pasos Por delante De él Yo hay una Anécdota Que me hizo Mucha gracia Porque precisamente En Yalta Churchill Se hizo Acompañar De su hija De su hija Sara Y Ella comentaba En sus memorias Que allá En Yalta Stalin Los trataba A cuerpo De rey A la hora De comer A la hora De cenar Los trataban A cuerpo De rey Y ella Narraba Una anécdota Que decía Que un día Le dijo A su padre A Winston Churchill Le dijo Oye Está muy bien Esto que hace Stalin Por ejemplo De darnos Cada día Para comer Caviar Con las tostaditas Y todo esto Pero es que Es que yo Un poco áspero El caviar Yo creo que Si pudiéramos Adelizarlo Con un poquitín De limón Oye Yo creo Que estaría Que estaría Mucho mejor Que sería Mucho más bueno Bueno pues Al día siguiente Frente a la habitación De Sarah Churchill Apareció un limonero Que la noche anterior No estaba Apareció un limonero Un limonero Pero no un limonero O sea Un limonero Cargador De limones Por la noche Los soviéticos Habían hecho plantar Un limonero allá Claro A mí Lo que más me sorprendió De esta anécdota Por ejemplo No era La aparición Del limonero En sí Lo que más me sorprendió De esta anécdota Es como narices No se dieron cuenta Que les estaban escuchando Y con siendo aliados Les estaban levantando La camisa Es que como esta anécdota Pues claro Posteriormente Pues tienes muchas más Anécdotas Entre 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 aliados ¿No? Y bueno El espionaje Es esto Es lo que te comentaba antes ¿No? La información es poder Y cuanta más información tienes Pues hay más Más poder de decisión Y más poder tienes No solamente Sobre tu enemigo Sino también Sobre Sobre tu amigo Muchísimas gracias Sí Perdona Pérez Sigue Bueno Es que se me ocurren También al igual Por poner algo más moderno Pues unos escándalos Escándalos Que han habido Pues entre Entre aliados O entre países De la Unión Europea Y de Estados Unidos Últimamente En Alemania Hubo un escándalo Muy grande También con los teléfonos De Merkel Porque los americanos Los tenían interceptados Etcétera Es una constante ¿Dónde están Nuestros servicios secretos? A ver Nuestros servicios secretos Aunque todo el mundo Los tiene Un poco Un poco Denostados Nuestros servicios secretos Han hecho Han hecho Una labor Muy importante Y muy buena No debemos olvidar Que por ejemplo Por ponerte un ejemplo Un ejemplo Cercano Y conocido Por ejemplo El fin de ETA Yo gracias al CSIT Todas operaciones Que se hicieron De incautación De armas Me parece que era La cooperativa Socoa La cooperativa Socoa Que hubo un envío De armas Que venían misiles Y venían Todo aquello Estaba controlado Desde origen a final Porque el CSIT Colocó localizadores Dentro de estas armas Y pudieron saber Donde estaban Claro Todos servicios secretos Tienen luces Y sombras Mira Esto es que Es algo que También siempre Me preguntan En muchas De las charlas Que damos Y me dicen Para ti ¿Cuál es el mejor Servicio secreto Que hay en el mundo? Yo para mí Uno de los mejores Servicios secretos Que hay en el mundo Yo para mí El mejor servicio secreto Que hay en el mundo Indiscutiblemente Es el Mossad Esto Esto lo tengo clarísimo El Mossad Que aparte es igual Es el FSB O el KGB O el KGB Ruso Pero Realmente Tampoco debemos Desmerecernos De los servicios secretos Que tenemos en el país Porque Todos los servicios De inteligencia Españoles Tanto los centralizados Como los servicios De inteligencia Que pueda tener Policía O que pueda tener Guardia Civil Son servicios secretos Muy solventes Y muy buenos Lo que pasa es que Muchas veces También tendemos A pensar Que bueno Como son servicios Secretos Que son de casa Pues bueno Que tampoco pueden ser Tan efectivos O tan buenos Como los que puedan haber Fuera Pero el servicio Secretos de españoles Bajo mi punto de vista Con sus luces Y sus sombras Como todo servicio Secreto Aquí tampoco vamos A descubrir Un poco Hablando un poco Así La sopa de ajo Como todos servicios Secretos Y con todas sus luces Y sus sombras Yo creo Yo creo que estaría Entre los mejores Puntuados Sin lugar Sin ningún lugar A dudas Claro Aquí en España También Uno de los problemas Que tenemos Es que tenemos Esta ley De secretos Oficiales Que no deja Que se desclasifique Mucha de esta documentación Y que evidentemente Claro pues Tanto los agentes Que están en activo Como los agentes Que están en activo En activos ya Pues no No te pueden llegar A decir En todas las operaciones Que han participado O en todos los sitios Donde han estado Pero Pero yo creo Que si Si se pusiera a luz A muchas de estas operaciones Nos quedaríamos sorprendidos Siento Siento que mi Que mi intervención Haya Haya parecido Que tenía una carga Peyorativa Seguramente No, no, no No te digo por eso Marcos No, no, no Por la forma de preguntar No, no, no No me malinterpretes Es que No, me gustaría aclarar Lo que quiero hacer He hecho la pregunta Desde la ignorancia Y por curiosidad En conocer La respuesta No iba No iba cargada Aunque pudiera parecerlo No, no, no No tengo nada en contra De nuestros servicios Ni de nuestra forma No, no, no En absoluto En absoluto Marcos Si ha sido una pregunta Súper bien formulada Y súper correcta Lo que pasa es que yo Siempre que me preguntan Yo siempre contesto Lo mismo Tú Miguel Ángel Me has escuchado En alguna ocasión En alguna intervención Y tal Y siempre que me pregunta Alguien por Los servicios Efectos de español Yo siempre lo digo Pero no porque la pregunta Se haga en tono Peyorativo Ni mucho menos No me malinterpretes Porque a mí Me gusta enfatizar O me gusta dejar claro Que bajo mi punto de vista Bueno Servicios secretos españoles Son buenos servicios secretos De hecho Han estado desplegados También por Por todo el mundo Han estado Han tenido también Pues no sé A mí se me ocurre Pues yo que sé Por ejemplo Cuando todo el tema Checoslovaco Con Vaclav Havel A mí me consta Que hubo gente De los servicios secretos Españoles Que estuvo allá Y que hizo una labor Muy importante Para que todo aquello Tirara para adelante Han estado desplegados En París En la década De los 70 Cuando hubieron Todo el tema De todos Atentados Contra Palestinos Cuando el Mossad Estaba por allá también Haciendo asubias Etcétera Etcétera Y bueno pues Pero no es porque tú Lo hayas planteado Ni mal Ni mucho menos Marco Es que Simplemente pues Yo siempre lo Enfatizo un poco Para jugar Para barrer un poco Para casa Pero no Pero no por eso No por eso Ni mucho menos Felicitaciones Por la conferencia Don Pérez Yo quería Hacerle Un par de preguntas Por Bueno a mí Me enseñaron Que Digo Por lo veo Por lo visto Me lo enseñan un poco mal Que la famosísima Dictadura Del famosísimo Mariscal Tito De la famosa Yugoslavia no alineada Era un evento Aislado De la guerra fría Y por lo que estoy viendo Pues podríamos decir Que es una ramificación O fue una Un resultado De la guerra fría De los tantos Que hubo Yo quería preguntarle Sobre eso Si Que opina Si cree que Hubo espionaje Digámoslo así Entre los Miembros De la guerra fría Con la famosa Yugoslavia no alineada Porque pareciera Porque pareciera Que Tito Pues estaba como Es casi como un ídolo Como que la mejor época De Yugoslavia Fue la dictadura De Tito Entonces pues yo quería Prendarle acerca de eso Y ahora Y una segunda pregunta Sobre un personaje Pues muy peculiar Yo creo que uno De los miembros De la KGB Más famosos Actualmente Pues el presidente Rusia Vladimir Putin Que yo personalmente Pues desconozco un poco De su época En la KGB No sé si pasó Como decimos Aquí en México Sin pena ni gloria O O realmente hay Alguna anécdota Sobresaliente De Vladimir Putin Como miembro de la KGB Muchas gracias Bueno con respecto A lo primero que En primer lugar También saludarte Y agradecerte tus palabras Con respecto A lo que me estabas Comentando de Tito Y de la Yugoslavia No alineada Con la Unión Soviética Hombre Tito En un momento dado Llegó a ser un problema Para la Unión Para la Unión Soviética Pero llegó a ser un problema Hasta el punto Que bueno Que desde la Unión Soviética Llegaron a haber Algún tipo de planes Para eliminarlo Y para acabar con él Tener en cuenta Que la Yugoslavia de Tito No estaba tan alineada Con la doctrina soviética Como pudieran estar alineados Otros países De la órbita De aquel entonces Entonces En este sentido Tito Tito fue un quebradero De cabeza En determinados momentos Para la élite soviética Y en segundo lugar Lo que comentaba este Putin A mí siempre me ha hecho Mucha gracia Y yo os animo A que la busquéis Por internet Porque es Es buenísima Hay una fotografía De Putin Cuando Ronald Reagan Hace Hace La visita A la Unión Soviética En Moscú Le sacan una fotografía En la Plaza Roja Donde bueno Está Está Ronald Reagan Está el premier Está el premier ruso Y entre todo el grupo De gente Ves a Vladimir Putin Que alguien Lo ha querido disfrazar Como si fuera Un turista más Y lo ves allá Que va con Con una chaqueta Medio abrochada Estas de cremallera Con una cámara De fotos Colgada Creo que iba Con una camisa De cuadros Y es Es una imagen Que sale un poco Que sale un poco De contexto Y es aquello Que cualquiera Que ve la imagen Lo primero que dice Es hombre Este tipo No es ningún turista Este tipo Es un agente Del KGB Seguro Bueno La carrera de Putin La verdad es que Fue fulgurante Putin En lo que fue El KGB Tuvo una Una carrera No te voy a decir Que meteórica Pero casi casi Meteórica Estuvo destinado En varios puntos En varios puntos Sobre todo Europeos Y la verdad Es que Bueno Yo por lo menos Yo cuando me enteré Que Putin Había salido Elegido Presidente De Presidente De la Federación Rusia Yo me quedé Bastante Bastante Asombrado Porque hasta aquel momento No es que llegara a ser Un perfecto desconocido Pero Si que tuvo la habilidad Como para saber Nadar un poco Nadar Y guardar Las ropas No sé cómo decirle No No estuvo Muy 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 en el candelero Pero sí que supo Maniobrar por detrás Y ir llevándolo todo Hacia su terreno Para salir y elegir Porque de hecho En las Las campañas Las campañas Electorales Que hicieron De Putin Tuvieron bastantes Problemas Para darlo A conocer Como persona Pero sí que es cierto Que él En Los servicios secretos Tuvo una carrera Meteórica Y aparte Tuvo una carrera Bastante Bastante Por así decirlo Contundente Estuvo destinado En varios sitios En varias legaciones Y aquello también Le permitió Tener Una visión De lo que era La realidad europea De aquella época Que luego Le permitió O le ayudó A uparse Al poder De la forma Que se upó Hola Buenas noches A todos Y buena mitad Para Cardona Y felicidades Por la Brillante Comprendencia Que ofrecido Esta noche Quisiera preguntarle Una cosa Muy concreta ¿Tiene Un tipo De respaldo Documental El espionaje Que supuestamente La CIA En época Del macartismo Hizo A congresistas Y senadores De la época Acusados De ser Procribles A la Unión Soviética Y una segunda Pregunta Que quiero formular También un poco Es con respecto A lo que ha dicho Raimundo Desde Greta El mariscal Tito Estuvo En las brigadas Internacionales Concretamente Aquí en Aracete En plena Graciel Muchas felicidades De todos Y muchísimas gracias Un abrazo a todos Luis Bonanit Y muchas gracias Por tus palabras A ver En cuanto a lo que es El soporte Documental De toda época Del macartismo Poco a poco Van saliendo Cosas Se está desclasificando O se estuvo Desclasificando Bastante documentación No solamente Relativa A lo que era Todo el tema De políticos Sino por ejemplo A todo el tema De estrellas De cine Es muy famoso Pues todos Los ficheros Que habían Pues encauzando A estrellas De cualquier tipo Sí que es cierto Que en aquella época Había una figura También bastante Fundamental Que pasó un poco En la sombra Y pasó un poco De tapadillo Pero que también Se aprovechó bastante De todo este tema Como era Richard Nixon Que en aquella época Estaba como Co-vicepresidente De Eisenhower Y que bueno Que años más tarde Llegó a la presidencia De Estados Unidos Y sí que es cierto Que por ejemplo Él Manejó bastante Información De esta información Que hizo Servir también En su carrera Política Y también Manejó información De casos Como por ejemplo El que comentábamos Antes De Algergis O casos Bastante Sonados De espionaje De aquella época En cuanto a lo que Comentaba este Tito A mí me suena Lo tengo referenciado También Conforme él Estuvo aquí También Con todo el tema De las brigadas Internacionales Lo que sí que es cierto Es que yo De lo que fue La estancia de Tito En España Sinceramente Tengo pocas referencias Porque es un tema Que nunca lo he estudiado En profundidad Sí que sé Que estuvo Pero no te puedo Concretar Bien bien Cuáles fueron Sus andanzas Porque no No he llegado A estudiarlas En profundidad Quería comentar Que Tito estuvo Como he dicho Antes Estuvo en las brigadas Internacionales Y bueno Pues aquí Yo tengo Un testimonio De personas mayores Que lo llegaron A conocer personalmente Lógicamente Nada más que eso Muchas gracias Bueno acá hay una leyenda Digo leyenda Porque no está Nada fundamentado De que Tito Fue trabajador En frigoríficos En Berazategui En la década Del Fines del 30 Por ahí Una cosa así Se habla Se cuenta Pero no está Nada fundamentado Bueno Tito Es un personaje Bastante Legendario Y ha tenido Toda una serie De Una rama Acá muy importante En Argentina Que ha tenido Predicamentos Se inspiró en su figura En lo que fue El Partido Comunista Y acá Se ha investigado Buenos Aires Como un detalle Que bueno Todo Partido Comunista Tenía una organización De defensa Y también Había infiltrado Las Fuerzas Armadas Incluso acá se habla De que Hubo un General De De Brigada Que pertenecía Al Partido Comunista Bueno esto es lo que Se cuenta Y esta rama Que era la más Militarista Era donde Tito Donde Tenía Tito Donde Estaban inspirados En Tito Eso cuento nomás Pero no hay Yo no he visto Documentación Ni nadie Que ha hablado Sobre este tema Ha exhibido Documentación Son todos Historia oral Que puede ser Cierto Pero Yo tengo Mis reservas No se ustedes Si la verdad También es que Sobre este Sobre este Particular de Tito En Argentina Yo lo desconocía De hecho Me lo he apuntado Todos los frigoríficos Peresategui Y Tito Porque intentaré También A ver si Estirando algún hilo Sabe alguna cosa Por aquí Me voy a ir Con mal sabor De boca Si no lo digo Porque hay Hay una cosa Que me ha sorprendido Mucho Porque es La primera entrevista Que me hacen Donde no me preguntan Y me vais a permitir Que diga esta expresión Por favor Donde no me preguntan ¿Qué narices Pintan los osos En el título? Pues todo el mundo Me lo pregunta ¿Sabes? Y si me permites Diez segundos Me gustaría Explicároslo Porque Fíjate que Cuando Cuando empecé A escribir el libro Cuando estuvimos Escribiendo El libro Claro El editor Siempre me Presionaba un poco Y me decía Bueno Llevas ya no sé Cuántos capítulos Y no hay título Bueno Tranquilo Ya vendrá un título Es que no hay título Bueno Ya vendrá un título No te preocupes Y yo En el título Yo tenía muy claro Que yo quería Que apareciera La palabra átomos Porque claro La guerra fría Por los átomos Y la energía nuclear Tiene un papel preponderante Claro Los espías Es que claro Que es la guerra fría Sin espías No es nada Es que Buceando Buceando Por ahí Un día encontré Una curiosidad Que era que Los primeros cazas Americanos Los primeros aparatos A reacción Que tenían Los americanos Tenían un pequeño defecto Que era que Cuando los pilotos Querían eyectarse A una velocidad Superior Al macho y medio O a los dos machos No podían eyectarse En caso de que Hubieran sido alcanzados O tuvieran un fallo mecánico Porque Esta maniobra Era Mortal Tal de necesidad Para ellos El cuerpo humano No soportaba La presión De saltar A más de un macho y medio O dos machos Entonces Los ingenieros americanos Se pusieron manos a la obra Y diseñaron Una especie de cápsula Que tenía que ir Encajada dentro de la cabina Para que el piloto Cuando se sentara en la cabina Se sentara dentro de la cápsula Entonces A velocidad superior A macho y medio O macho O macho dos Pues Si se tenían que eyectar Pulsaban el botón Saltaban Dentro de la cápsula Con el paracaídas Y llegaban al suelo Pero claro Esto en un principio Pensad que Claro Que para probarlo No lo iban a probar Con humanos Y entonces A alguien se le ocurrió Probarlo con osos grizzly Y a mi fue algo Que me sorprendió mucho Pero si lo buscáis por internet Encontraréis la fotografía De los osos grizzly Llenos de Descensores Que una vez que llegaban al suelo Los ingenieros O los veterinarios Cogían Hacían la lectura De los sensores Veían si el animal Se había roto Alguna extremidad O algo que fuera O algún órgano interno Y con eso Pues iban puliendo Estas cabinas Entonces claro Era una historia Muy buena Pero no daba Para redactar Todo un capítulo Y decidí incluirla En la introducción A modo de curiosidad Y decidí Coger El nombre de los osos Y meterlo Dentro del título Por eso se titula Osos Átomos Y espías Ya me he quedado tranquilo Yo la verdad Es que A ver Yo para mi Dar una conferencia En Locos Por nuestra historia Es como jugar en casa ¿Sabes? No es por hacer Un simil Futbolero Porque A mi realmente El fútbol Es algo que no Que no me gusta Desde hace muchísimos años Pero es como Si para un madridista Puedo jugar en el Bernabéu O para un culé Jugar en el Camp Nou O para un bético Jugar en su campo Entonces yo para mi Dar una conferencia Con vosotros En primer lugar Es saber Que voy a sentirme bien Voy a sentirme cómodo Voy a sentirme Arropado Y aparte Pues claro Toda la gente Para mi también Es un placer Y es un gusto Ver las caras De Marcos O de Damián De Daniel De José Luis De toda la gente Que de vez en cuando A Marcos La verdad es que Lo sigo más Porque también Lo tengo como amigo En Facebook Y voy viendo Todo lo que va publicando De sus novelas Y tal Y lo voy Siguiendo más Pero claro Para mi es un placer Poder Tener la oportunidad De charlar Con la gente Que forma Esta gran familia De locos Por nuestra historia Y que de vez en cuando Pues es muy agradable Ponerle cara O ponerle voz Y poder departir Con todos vosotros Y con toda esta Gran familia De locos Por nuestra historia El martes Me tenéis por allí Y nada Estaré Hasta fin de año Fantástico Pues oye mira Quedamos un día Y nos vemos Y tomamos un café Y también Aprovechar Para También aprovechar Para felicitar Las fiestas A todos vosotros Os deseo que tengáis Unas grandes fiestas En compañía De De vuestros seres Queridos Y nada Pues el año que viene Nos seguiremos viendo Por aquí En alguna que otra Charla Seguro que sí Y el año que viene Tenemos seguro Que el libro nuevo O no Bueno Estamos metidos En algo con Manu Lo que pasa es que En un año no No En un año no No porque Pues sabes que pasa Que Claro Este tipo de libros Escribirlo Entre comillas Es relativamente Sencillo Sencillo Entre comillas No de mal Es porque También lleva Lleva su tiempo Sus correcciones Y tal Pero claro Este tipo de libros Lo que requiere Son muchas 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 horas De 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 entrevistas De meterte a fondo Y tal Tenemos firmado Un libro Con Manu Con la misma editorial Con principal Volveremos Volveremos Como los viejos Rockeros A segunda guerra mundial Tenemos varios temas Que son también Muy interesantes Bastante buenos Y que yo creo que Bueno Hay investigaciones Que ya veréis Que Que la verdad Que son Me sabe mal decirlo Porque las somos nosotros Pero que Que van a tener Un enorme Un enorme calado Y bueno Pero esto Un año y medio Seguro Un año y medio Dos años seguro Seguro porque Porque nosotros Lo que queremos son Es escribir libros Libros de calidad Sabes Libros que Que queden como Libros de fondo Libros que sean De consulta Y claro Un libro de este tipo No puedes escribirlo Hablando en serio histórico No puedes escribirlo En menos tiempo Es imposible Porque si no Se te cuelan gazapos Por todos lados Y preferimos Escribir menos Pero escribir Con fundamento Que no Empezar a sacar Libros Como churros Y que luego No sirvan No sirvan de nada No digo nada Porque lo has dicho tú todo Eso define A tío Que Que se lo curra No sirvan de nada No sirvan de nada No sirvan de nada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!